A ver si, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir. La actividad del día de hoy tiene que ver con, en primer lugar, presentar la temática de jerarquización. Varios de estos puntos los vamos a tratar de manera presencial para poder dar más detalles. Pero hay otro que es mejor verlo de manera online porque así también usted puede estar con su computador, con un Excel y estar trabajando a la par conmigo. Además que esto va a quedar grabado y después usted puede seguir el procedimiento. Así que esa es una ventaja no menor. Así que lo invito también que en su momento tengan abierto ahí un Excel para poder ir desarrollando el trabajo en conjunto. Entonces, desde este punto de vista, la segunda parte, y así lo vi en la mañana, que ya habían asociado a los grupos. La gran mayoría de los estudiantes tienen grupos en el aula, como les había comentado, pero ahí también los vamos a ver en un ratito más. Entonces, comenzando con esto, esta actividad y esta clase lo vamos a llamar, se va a llamar jerarquización de equipos y componentes críticos. ¿Esto qué significa? Que pudiesen necesitar en algún instante jerarquizar los activos. Y una vez que tengan jerarquizado el activo, pueden jerarquizar los componentes más críticos de ese activo crítico. Podemos hacer una doble jerarquización sin ningún problema. Para los que les guste continuar la explicación, viendo también en su computador, en el aula, se encuentra en una de las pestañas que dejé justamente, la pestaña de jerarquización de equipo y componentes. Ahí pueden encontrar esta misma PPT que voy a estar viendo ahora. Lo van a encontrar ahí en presentaciones. Y cualquier actividad y cualquier documento que agregue, lo voy a ir subiendo también al aula y hoy día en este mismo chat. Entonces, la palabra jerarquización, lo que esperamos de jerarquizar, es de alguna manera el poco tiempo que tenemos en una organización, en el día a día, la jerarquización nos va a ayudar a decir, mira, de todos estos equipos críticos que tengo, ¿cuál es más crítico? Porque normalmente en las organizaciones, el operador que se hace cargo de un equipo, el operador que se hace cargo de otro equipo, para cada uno de ellos, como que ese es el equipo más crítico de todo, de toda la planta. Entonces, si hiciéramos caso a cada operador, a cada jefatura, tendríamos una difícil selección de con qué equipos deberíamos empezar a generar nuevas metodologías de mantenimiento. Ojo, que los equipos que en nuestra estructura no nos queden críticos, no significa que nosotros nos vamos a olvidar de ellos y no vamos a hacer nada más con ellos. Con esos equipos que quedan no críticos, o semicríticos, nosotros lo que vamos a hacer es mantener, es soportar, es volver a desarrollar, es seguir haciendo lo que el fabricante nos indicó que se debería hacer. Ahí no nos vamos a poner tan innovadores, crear nuevos planes, sino que vamos a hacer lo que el fabricante del propio equipo nos dijo que había que desarrollar. Y en los equipos críticos, a ellos nosotros vamos a desarrollar, por ejemplo, análisis causa-raíz, FME, KRCM, que son que son metodologías de mantenimiento un poquito más avanzado. O también el análisis de un mantenimiento basado en condición, a este equipo más crítico vamos a incorporar las temáticas del mantenimiento 4.0, a eso enfocamos cuando nosotros desarrollamos una jerarquización. Profesor, disculpe, como te dijo, que los equipos más críticos en mantener hay que seguir con lo que dice el fabricante, y los equipos críticos se les hace lo que es lo que estamos estudiando del MTTF y MTTR, ¿o no? No, no, no. A ver, nosotros vamos a tener un listado de 20 equipos, ¿ya? Los vamos a jerarquizar, van a quedar de ese listado van a quedar cuatro críticos, van a quedar seis semicríticos, y van a quedar diez no críticos, ¿eh? Los no críticos nosotros vamos a seguir haciendo lo que el fabricante nos dijo que hicieran, no vamos a ponernos más creativos que eso. Con los seis que quedaron semicríticos le vamos a dar, además de seguir haciendo lo que nos dice el fabricante, vamos a agregar, por ejemplo, un análisis causa raíz de alguna de las fallas más críticas, y de los cuatro, estos cuatro que quedaron muy críticos, con ellos nos vamos a concentrar de ojo, de seguir haciendo lo que nos dice el fabricante, pero además vamos a desarrollar actividades, ¿ya? Vamos a desarrollar actividades mejorando lo que nos entregó el fabricante, ¿y eso cómo se hace? Se hace mediante la aplicación de un análisis de modos de fallo, se hace mediante el mantenimiento centrado en la confiabilidad, se hace mediante un mantenimiento bajo condición, pero a todos esos veinte equipos que yo tengo, a esos veinte equipos que yo tengo, Francisco, a los veinte yo les tengo que siempre hacer el seguimiento de su data, a todos yo les voy a contar el tiempo de operación, el tiempo de fuera de servicio, con ninguno voy a no hacer esto, eso es la base de la gestión de todos los activos, es más, si no tengo esos datos, si no tengo esos datos del tiempo entre fallas, de cuántas veces ha fallado el equipo, yo no voy a poder jerarquizarlo, o si lo voy a poder jerarquizar, pero con una metodología muy poco subjetiva, demasiado subjetiva, no me va a entregar mucha información, en cambio, si yo tengo a los veinte equipos, conociendo el MTTR, el MTBF, que es la base para poder tomar decisiones, yo ahí sí que voy a poder jerarquizar de buena manera, entonces, a los que quieren muy crítico, a ellos les voy a dar un paso más, eso significa que voy a desarrollar metodologías de mantenimiento basado en la condición, FMECA, RCM, etc. Es más, hay muchachos, muchas veces también el tiempo que tenemos es muy poco, las empresas siempre están ahí luchando con los backlogs, ¿ya? Entonces, normalmente están más enfocados en lo que es ir acotando esos backlogs, esas fácilmente dos meses de backlogs, ¿ya? Y lo que generas, ¿ya? El estar apagando incendio no te ayuda a poder generar estas nuevas metodologías porque estás apagando incendio, ¿ya? Y por lo mismo, como hay poquito tiempo, ¿ya? Ese pequeño tiempo hay que utilizarlo de buena manera, ¿ya? Entonces, como le estaba comentando, yo siempre asocio estos contenidos en el desarrollo de lo que va a ser su su trabajo de título, ¿ya? Entonces, su trabajo de título, usted sí o sí va a tener que comenzar con una jerarquización, ¿ya? Por ende, el capítulo uno, ¿ya? Ahí, ahí se va a tener que enfocar en la jerarquización de su activo. Por ende, ¿cómo va a comenzar? Va a comenzar presentando en dos planas la empresa, el proceso productivo, después en unas tres planas más, cuáles son los activos pertenecientes a este proceso productivo, luego, ¿ya? va a tener que generar esta metodología de jerarquización, ¿ya? ¿Para qué? Para decir, mira, de todos estos equipos, de toda esta problemática que tengo, el equipo que me genera la mayor problemática, ¿ya? Es el equipo X, ¿ya? Usted hizo toda una tabla en donde pudo jerarquizar. Hoy día, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que son dos diagramas, ¿ya? Dos diagramas, que es el diagrama de Pareto, muy conocido, imagino, por ustedes, y también en Jack Lane, que también últimamente es bastante reconocido en la industria, ¿ya? Pero antes de eso, tenemos que darle un contexto a todo esto. Es más, ese contexto, ese contexto de jerarquización, está, por ejemplo, la ISO 31.000, ¿ya? Y en esta ISO, esta ISO nos entrega ya señales de cómo jerarquizar y qué metodología utilizar, ¿ya? Para la jerarquización no me dice qué técnica utilizar, ¿ya? Pero me dice, mira, frente a cualquier ¿ya? técnica que usted va a querer utilizar para jerarquizar sus activos, ¿ya? Siempre tiene que considerar lo que es la frecuencia de una falla y la consecuencia de la falla, ¿ya? Esto que significa que un equipo puede tener pocas fallas, pero cuando falla me genera una pérdida en el proceso productivo muy alta. Este equipo falla poco, pero cuando falla me genera un riesgo medioambiental demasiado alto, ¿ya? Con todas las consecuencias económicas que puede traer eso, ¿ya? Este equipo falla muy poco, ¿ya? Pero cuando falla pone en riesgo la seguridad de mis trabajadores, ¿ya? ¿ya? Por lo mismo, y tal como lo indica ahí, la jerarquización del equipo tiene que haber, tiene que ser de acuerdo con la importancia que tiene ese activo en todo tu proceso, ¿ya? En todo tu proceso productivo. Tal como le dije a Francisco, de los 20 equipos que tienen su proceso productivo, hay algunos que tienen más impacto en el proceso productivo, ¿ya? De ahí vamos a hacer una serie de layout, ¿ya? Para ver cómo podría uno considerar un equipo más crítico que otro. Ahora, teniendo y considerando frecuencia de falla, impacto en la producción, y aquí también puedo estar asociando esa identificación, ¿ya? En cómo el que mi activo llegue a fallar, cómo impacta en la producción, ¿eso qué significa? Si mi equipo falla, ¿me detiene el 100% de la producción? ¿Me detiene la planta? ¿Me detiene solamente una línea de mi proceso? ¿Me detiene un 25% del proceso? Porque además está redundado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso, voy a usar esta línea mejor, tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, no sé, digamos que son arneros, ¿ya? Tengo cuatro arneros, si falla un arnero de estos, ¿me va a detener todo el proceso productivo o me va a detener en un porcentaje mi proceso productivo? Eso es lo que siempre también tenemos que estar analizando, ya que desde ese punto de vista, ahí nosotros podemos saber cuál es el impacto que va a tener cada activo dentro de mi proceso, ¿ya? Por ende, si yo analizo, viene ahí el chancador, luego viene el arnero, luego vienen dos molinos, ojo que aquí hay muchos otros activos que están presentes, solamente para dar un ejemplo, ¿ya? porque entre ellas hay sin transportadora, además vamos a tener un proceso en donde en la línea principal nosotros no vamos a ver no sé, una sala de compresores, ¿ya? No voy a ver un sistema de bombeo de agua, usted normalmente va a ver el proceso principal, pero ojo, y por lo mismo uno ve trabajos de títulos que se enfocan en el manejo, en la mejora, en los planes de mejora de una sala de compresores, ¿por qué? Porque no está, ¿ya? No está en la línea principal del proceso productivo, no está en la columna vertebral, pero sin esa sala de compresores, cierto equipo no funciona, sin esa sala de bombeo, el proceso no funciona, ¿ya? Por ende aquí a lo mejor voy a tener y por acá también voy a tener aquí voy a tener una una sala de compresores y aquí un sistema de bombeo y eso lo van a tener que indicar ustedes probablemente en el proceso productivo que ustedes tienen como como lo que va a entregar la página que o si la página web que tiene su empresa no no van a aparecer los equipos auxiliares ¿ya? No van a no van a aparecer los equipos de apoyo ¿ya? ¿por qué? Porque se enfocan en el proceso productivo principal en la columna vertebral pero sin estos elementos el sistema también tiende y va a tender a detenerse en X porcentaje ahora eso nos da a nosotros que que este equipo puede llegar a ser tan prioritario como ese que está allá abajo ¿ya? si se si llega a fallar el sistema de compresión ¿ya? el sistema de bombeo de agua ¿ya? o si pues estos son camiones esta es la pala y este que estoy dibujando aquí son esos patos que le llaman esos bulldozers ¿ya? sin el bulldozer el proceso productivo también se va a ver afectado ¿ya? y ahí quizás usted va a decir no se va afectado de inmediato pero en el corto plazo si no están los bulldozers limpiando la zona ¿ya? la pala en menos de dos horas deja de no va a poder producir entonces también se puede asumir ¿ya? que cuando voy a jerarquizar ¿ya? el impacto en la producción lo tengo que ver por todos lados no me puedo enfocar solamente en la línea principal ¿ya? y a eso y frente a eso yo puedo decir mira si llega a detenerse este equipo ¿ya? me detiene el proceso productivo en un 100% ¿ya? en cambio este me detiene en un 25% ¿ya? y todos para abajo obviamente en un 25% ¿ya? en un 25% y eso ahora va a depender cómo está la cómo se estructura ¿ya? su proceso productivo aquí me está diciendo que por acá entran 20 entran por acá entran vamos a decir 10 toneladas por hora 10 toneladas por hora y obviamente lo que va a salir ¿ya? lo que va a salir por acá van a ser las mismas 10 toneladas hora ¿ya? en cambio ¿ya? en cada uno de estos eh chancados eh arneros que había comentado ¿ya? cuando digo que tiene un impacto del 25% significa que si aquí entran 10 toneladas por hora al sistema de arneros ¿ya? lo que va a salir por cada uno de los arneros 2.5 toneladas cada uno de ellos va a tener esa capacidad de producción ahora aquí alguien podría decir profe entonces aquí va a ser 50% depende ¿ya? y eso es lo que yo lo invito que cuando usted desarrolle la explicación de su proceso productivo considere temas variados porque no vaya a ser que su empresa diga no porque este lleva un 100% ¿ya? y el que está acá abajo también lleva un 100% pero como sabemos que un equipo que falla constantemente lo que hizo su empresa en algún momento ¿ya? de todos estos años que lleva produciendo dijo eh y que era demasiado crítico entonces lo de redundé ¿ya? puse un equipo en paralelo puse un equipo en stand-by ¿ya? nos dimos cuenta que el equipo uno ¿ya? el equipo uno que está por acá equipo uno ¿ya? equipo uno tal como tal como indicaba francisco la empresa con el equipo uno lleva midiendo su MTB FMTTR por años y se da cuenta que la disponibilidad del equipo uno es muy buena ¿ya? de todas maneras como la consecuencia de la falla es tan alta es que hemos incorporado y nos quedó en un equipo crítico entonces la organización ha incorporado mantenimiento 4.0 han generado nuevas formas de procedimientos de mantenimiento etcétera ¿ya? ¿por qué? porque el impacto que tenía este equipo era muy alto y acá antiguamente había solamente un equipo pero este equipo tenía muchas fallas y además que la consecuencia de la falla también era muy alta entonces ¿qué se hizo? se decidió invertir ¿ya? más que en un en uno de los nuevos planes de mantenimiento análisis predictivo ¿no? dijeron y se hizo el análisis económico es mejor comprarnos otro equipo ¿ya? nos compramos otro equipo nuevo pero no puede ser profe no puede ser un equipo más viejo total va a estar ahí también o sea tengo que hacer todo ese análisis pero tengo que hacer ese análisis desde el punto de vista económico ¿ya? que al final de cuando veamos indicadores de mantenimiento también los vamos a asociar con eso ¿ya? por ende ¿valdrá la pena redundar el equipo? claro que sí se hizo el análisis económico se indicó que mira el tiempo que está detenido esto está generando un 3% de indisponibilidad al sistema ¿ya? no al equipo solamente sino que al sistema y eso significa 3% de disponibilidad significa 48 horas de utilización en el año hago el cálculo de cuánto estoy perdiendo en esas 48 horas o cuánto estoy dejando de ganar en esas 48 horas ¿ya? y ahí económicamente vale la pena redondar el equipo por ende esa es una forma ¿ya? de de considerar cuál es el impacto en la producción también tengo impacto en el medio ambiente ¿ya? ¿cuál de esto ¿ya? al fallar me puede generar ¿ya? una consecuencia medioambiental ¿ya? como habíamos hablado de los arneros los arneros no había gran impacto en el medio ambiente ¿ya? pero acá no sé en o en esta zona eh se trabajaba se trabaja con uno ácido ¿ya? entonces profe este que no falla nunca que no tiene un alto impacto en la producción porque son varias celdas que tiene ¿ya? pero igual está como equipo crítico y ahí nosotros le vamos a decir correcto ¿por qué? porque como se trabaja con ácido se trabaja con fluido corrosivo tiene un alto impacto medioambiental en caso de que falle entonces también se le da ahí algunos puntos ¿ya? para hacer una matriz de alguna manera ¿ya? que nos ayude a determinar cuál va a ser nuestro equipo crítico esa matriz la vamos a ver a continuación ¿ya? lo mismo con la seguridad con los costos operacionales con los costos en definitiva ¿ya? voy a borrar esto ¿qué hice? ¿ya? ¿ya? entonces eh el riesgo propiamente tal de todo lo que hemos estado analizando uno uno lo va a llamar normalmente criticidad pero cuando medimos calculamos la criticidad lo que estamos midiendo en sí es el riesgo que puede generar estos activos ¿ya? estos activos en tu proceso ¿ya? en tu organización ¿ya? y desde ese punto de vista tenemos que tomar decisiones ¿ya? para saber ¿cuál van a ser los eh las variables que nosotros vamos a considerar más una sobre otra aquí voy por ejemplo si su organización en las políticas de mantenimiento que hemos hablado de las políticas considera considera que la vida de los trabajadores está sobre todas las cosas justamente donde dice seguridad del personal acá bajito ¿ya? cuando desarrollemos alguna matriz ¿ya? a esa matriz nosotros le vamos a dar una ponderación de un treinta y cinco por ciento ¿por qué treinta y cinco? porque son las políticas que estamos asociando ¿ya? frente a un medio ambiente que también tiene políticas medioambientales y el tiene un veinte por ciento ¿ya? la frecuencia no sé diez por ciento ¿ya? y así obviamente son ponderaciones y cada uno de estos elementos va a tener un valor que va a ser ponderado frente a la seguridad medioambiente cuando hablamos de flexibilidad es que tan rápido ¿ya? uno puede hacer la reparación de un activo ¿ya? falló ¿ya? la flexibilidad me indica eh la flexibilidad operativa me indica ¿qué tan rápido podemos reparar ¿ya? esa falla ¿ya? también podemos considerar el valor del capital el desempeño asociado al impacto en la producción etcétera pero esos todo esto todo esto estas variables de seguridad medioambiente ¿ya? están dentro de la consecuencia de la falla que va a tener un activo por eso está la frecuencia pero segundo gracias a ser compañero por ende para tomar y poder presentar esto ¿ah? en su trabajo de título por ejemplo va a tener que sí o sí explicar cuáles son las políticas que tiene su organización para poder explicar por qué usted está asumiendo esos grados de ponderación por qué a la seguridad le está dando más porcentajes por qué al medioambiente y a la seguridad ambos le dio treinta y treinta por ciento por qué le dio diez por ciento al impacto en la producción por qué le dio veinte por ciento a los costos de mantenimiento eso usted lo va a tener que ir declarando y lo va a tener que ir explicando porque no es que genere una matriz por generarla tiene que hacer un análisis previo y como les comentaba la criticidad entonces de lo activo es cómo nosotros podemos manifestar el riesgo y cómo lo vamos a manejar ese riesgo por eso yo les decía el riesgo es igual que la criticidad entonces este esta criticidad es el reconocimiento que poseen los activos y la importancia de este en el proceso productivo y reiterando no se quede solamente con la columna vertebral de su proceso productivo no se quede con la los equipos más robusto muchas veces en esto en esto le dan más importancia como estos equipos más robustos en todo lo que es estos diagramas de bloque o en estos flowchip en estos flowchip normalmente aparecen como los grandes equipos estos equipos robustos pero no aparece una pequeña bomba no aparece un pequeño circuito de lubricación etcétera por ende usted vea todo vea todo el contexto es importante que considere cada uno de ellos ¿por qué? porque esos pequeños elementos tal como indica ahí podrían representar y podrían tener vulnerabilidad a su proceso el que no esté funcionando la sala de compresores es una gran vulnerabilidad a todo su proceso productivo y podemos decir oye mi equipo nunca falla pero está detenido si no está teniendo la alimentación que corresponde entonces es es importante que considere todos todos los activos en su análisis ¿ya? porque siempre es muy seguido es muy seguido que los alumnos cuando me preguntan profe ya voy a hacer mi plan de mantenimiento ¿con qué equipo comenzar? yo le digo partiendo haga el análisis de cuál es el equipo que más impacto impacto negativo obviamente ¿ya? podría traer en caso de que fallar ¿ya? es una una muy buena eh idea para tomar la decisión de qué equipo usted va a desarrollar su trabajo de título ¿ya? ahora en muchas ocasiones eh por alguna razón y se los comenté ahí un grupo en la en la última clase ¿ya? eh ¿qué pasa si usted hace todo esto? ¿ya? y aparece uno de los aparecen cuatro activos como crítico seis activos semicríticos entonces usted se quiere hacer cargo de los activos críticos pero su jefatura le dice mira ¿sabes qué? yo te presto información no te puedo prestar información de los primeros cuatro activos porque hay un compromiso con con el fabricante de que no se entregue que no salga información al exterior por ende te puedo dar este equipo para que usted trabaje ¿ya? ¿usted qué va a tener que hacer? presentar el proceso eh de metodologías de criticidad ¿ya? sin ningún problema pero va a tener que hacer al final una nota indicando de que este autor por temas legales por temas de traspaso de información ¿ya? no puede hacerse cargo de ninguno de los equipos más críticos ¿ya? y si se va a hacer cargo de el equipo XX ¿ya? que quedó en el octavo nivel de jerarquización de equipos críticos ¿ya? debido a y ahí justifica ¿ya? no hay problema de aquello es más nosotros queremos que usted pueda desarrollar un plan de mantenimiento a cualquier activo así que no se preocupe de aquello ¿ya? eh la criticidad considera entre algún aspecto los riesgos de falla la falta del desempeño del activo el valor del capital seguridad del personal el medio ambiente eficiencia la flexibilidad operacional ¿qué tan rápido puedo reparar un equipo? ¿ya? en sí características que reflejen a la organización ¿ya? es muy importante enlazar esto ¿ya? con lo que les comentaba sobre las políticas los los objetivos organizacionales que tiene la empresa y así usted pueda hacer esa conexión muchos activos tienen un valor bajo ¿ya? de manera comercial por ejemplo lo que le acabo de decir estamos viendo los grandes equipos en el proceso productivo los más grandes un chancador ya los bolinos y una bombita ¿ya? un compresor un sistema de lubricación ¿ya? eh tienen un valor comercial mucho más bajo frente a esos enormes elementos o el mismo tema una pala mecánica camiones y les dije mira hay un bulldozer ¿ya? mucho muchísimo más barato que una pala de cable por ejemplo ¿ya? pero de alguna manera pertenece a este proceso productivo ¿ya? y pertenece tal como indica ahí de manera indirecta al proceso productivo pero podría poseer un potencial para ocasionar un alto impacto y ahí les doy un ejemplo ¿ya? un ejemplo por aquí de de una caldera ¿ya? este ejemplo viene asociado a una caldera y ahora considera también que usted puede tener su organización le dice mira su empresa su jefatura dice yo solamente usted puede hacer el estudio de este equipo ya no no tenemos otro para que usted se haga cargo en un trabajo de título tú en el día a día vaya a tener que estar haciendo mantenimiento a todos los equipos habido y puede haber en su organización pero para hacer su trabajo de título y ahí para sacar información te dicen este es el que tiene usted no hay otra opción ¿eh? tomo la caldera ¿ya? la caldera tiene varios elementos varios accesorios ¿ya? varios componentes y uno de ellos es una pequeña válvula de alivio ¿ya? y esa pequeña válvula de alivio ¿ya? usted la considera frente a todo el resto de los componentes económicamente con un muy bajo valor un porcentaje de de costo ¿ya? de la válvula de alivio frente al hogar frente a las cañerías frente al inyector frente a la misma estructura ¿ya? frente al sistema de osmosis ¿ya? la válvula tiene con suerte un 2% del costo total de todo lo otro ¿ya? pero eso no significa que no sea un equipo un componente en este caso disculpe un componente crítico ¿por qué? porque en casos de que falle la consecuencia ¿ya? la consecuencia de esa válvula es gigante por ende van a haber elementos y van a haber activos que nunca van a dejar de ser críticos siempre van a estar en el listado ¿ya? más alto de la criticidad lo que les decía ¿ya? para poder jerarquizar lo activo ¿ya? siempre recuerde llevar lo que son los objetivos ¿ya? de la gestión de mantenimiento los objetivos de la gestión de activos ¿ya? quienes son los responsables de estos objetivos ¿ya? para poder tomar decisiones frente a a cómo usted va a poder desarrollar la jerarquización ¿ya? de estos activos físicos ¿ya? eh considera además las políticas de mantenimiento las políticas las estrategias de mantenimiento que utiliza su organización para poder lograr ¿ya? tomar una de estas decisiones que va a haber a continuación ¿ya? eh nosotros vamos a estar acá usted va a comenzar aquí déjeme rayar acá eh acá usted va a comenzar acá dice ya tengo mis activos ¿ya? de mi proceso productivo ya lo evalué todo profe saqué eh consideré también los pequeños activos que consigue que comentar estaba usted estas bombas estos compresores ¿ya? estos agitadores ¿ya? estos eh intercambiadores de calor que no se habían considerado inicialmente pero también lo estoy dejando ¿ya? y vamos a desarrollar entonces en el análisis de criticidad ¿cómo? todavía no sabemos vamos a ver varias técnicas ¿ya? pero vamos a tener una técnica que considere consecuencia y considere frecuencia de falta ¿ya? a partir a partir de eso yo necesito la recopilación ¿ya? necesito recopilar información ¿ya? entonces frente a eso sí o sí ¿ya? como le indiqué vamos a analizar vamos a tomar la decisión de algún modelo de criticidad para eso tengo que recopilar información mucha información y ahí está lo que decía su compañero ¿ya? en esta información van a estar el MTTR el MTBF eh cantidad de fallas etc ¿ya? el comportamiento toda esa esa recopilación de historiales son los que nosotros vamos a traer ¿ya? disponibilidad con eso vamos a empezar a jerarquizar ¿ya? y algunos me van a quedar en una alta criticidad otros en baja otros van a estar por acá con media criticidad y ahí usted me va a decir profe ¿hasta dónde llego? voy a considerar los de alta criticidad solamente o voy a considerar los de alta y media criticidad y ahí nuevamente ¿cuáles son las políticas de matrimonio? entonces frente a lo que usted va a explicar va a decir mire la organización nos dice que tenemos que preocuparnos en primer lugar de los componentes activos que queden con una alta criticidad ¿ya? e insisto ¿qué pasa? ¿qué pasa con los que quedan con una baja criticidad? ¿qué pasa con los que quedan con una baja criticidad? lo que ocurre es que usted tiene que mantener un mantenimiento genérico que es el que entrega el fabricante el que usted ha hecho por año ¿ya? se perdió la información del fabricante pero su su equipo de mantenimiento ya ha desarrollado actividades a estos equipos ¿ya? siga desarrollando eso ¿ya? no se gaste ¿ya? no gaste tiempo en esto todavía porque hay prioridades y la prioridad van a ser esto ¿ya? los de alta jerarquización en nuestra criticidad ¿ya? en nuestro análisis de criticidad entonces se va a preocupar de esto ¿qué significa que se preocupe de esto ¿ya? va a empezar a seleccionar alguno de ellos empezar a seleccionar alguno de ellos ¿ya? en este caso van a quedar cinco cinco equipos que van a ser críticos ¿ya? por lo mismo ¿ya? usted elija elija ¿ya? porque tiene que partir con alguno no puede ser que diga ya me salieron veinte equipos críticos ¿no? va a tener que guardar el ejemplo y va a tener que convencer a su organización de que preocuparnos de uno de ellos y desarrollar una nueva metodología de mantenimiento es lo más adecuado y aquí una vez que usted selecciona en su trabajo de título principalmente su trabajo de título va a seleccionar un activo de ese activo usted va a desarrollar entonces ¿ya? una metodología de mantenimiento mediante FMK ¿ya? el RCM el mantenimiento bajo condición etc. ¿ya? cada uno de ellos nos va a entregar nuevas propuestas de mantenimiento ojo no va a inventar la rueda tampoco aquí tampoco va a decir ya eliminemos el plan de mantenimiento que me entregaba el fabricante ¿ya? y lo hacemos todo desde cero no no se le ocurra no se le ocurra hacer eso ¿ya? es vital es vital ¿ya? lo que le entrega el fabricante ¿ya? ahí nos dice mucho solamente que hay cosas que no nos decía el fabricante y eso ha ido generando fallas en el tiempo ¿ya? que ahora nos estamos dando cuenta en este nuevo contexto operacional que tenemos que hacernos cargo de ese contexto operacional y de ahí es que aparecen nuevas nuevas actividades nuevas actividades ¿ya? enfocados en este contexto operacional y el contexto operacional ya lo hemos hablado ¿ya? pudiese ser asociado a un contexto de la cultura organizacional puede ser un contexto asociado a las condiciones medioambientales donde está su equipo polución altura geográfica nieve barro todo el contexto operacional que usted también va a tener que describir en el capítulo uno ¿ya? también aquí podrían hacer que a los equipos más críticos va a desarrollar un RSA un análisis causa raíz ¿ya? más con más detalle ¿ya? con más detalle bueno entonces de alguna manera este va a ser el tratamiento que usted va a tener que hacer ¿ya? a cada activo ¿para qué? para empezar a tomar decisiones hay diferentes modelos ahora ya vamos a ver los modelos las técnicas que podemos utilizar ¿ya? hay modelos que consideran eh mucha data mucha data y hay otros modelos como este que prácticamente no consideran data pero es un análisis totalmente cualitativo ¿ya? pero de muy poca objetividad y muy poca efectividad ¿ya? no lo considere y si lo llega a considerar considerarlo como última opción ¿ya? y eso es como última opción normalmente se considera por ejemplo para plantas nuevas usted eh su se consiguió información y la la jefatura dijo mira nosotros tenemos pensado hacer una nueva planta hacer levantamiento de los equipos críticos ¿ya? que van a estar en esta nueva planta ahí se sugiere hacer este modelo de criticidad más cualitativo ¿ya? que es un análisis totalmente ¿ya? subjetivo ¿qué se hace de esta manera? uno toma el activo A el equipo A por ejemplo ¿ya? eh equipo 1 ¿ya? y en el equipo 1 usted dice ya ese equipo 1 cuando se instale ¿ya? cuando se instale y empiece a funcionar ¿ya? cuando se instale y empiece a funcionar ojo yo yo cuando hace uno casi casi de año atrás había una organización que una empresa minera ¿ya? que tenía este proceso para seleccionar su criticidad de lo activo ¿ya? y hay otro tema que hay uno que tiene que exponer lo que se tiene en la organización y también uno tiene que exponer cómo debería ser el proceso de jerarquización su o su empresa su organización ¿ya? y ahí uno puede hacer el comparativo si es bueno o es malo acá por ejemplo en equipo 1 tú vas a preguntar en caso de que ocurra alguna falla a este activo ¿ya? esa falla podría afectar a la seguridad si es seguro de que va a afectar a la seguridad por ende es un 1 porque acá nos da esa tabla acá dice en caso de que afecte o podría afectar de inmediato nos vamos a uno de clase A ¿ya? si es que no afectaría la seguridad nos vamos a preguntar ahora por el medio ambiente ahí está el número 3 ¿ya? hacemos la misma pregunta ¿podría afectar el medio ambiente? no no afectaría bajamos acá calidad en caso de que la respuesta acá arriba hubiese sido también ¿podría afectar al medio ambiente? o si va a afectar al medio ambiente pasa de inmediato a una clase A si no preguntamos por calidad ¿ya? si la falla de este equipo va a afectar la calidad del producto ahí también nos vamos moviendo si es que afecta si es que podría afectar pero en bajo nivel ¿ya? o si no afecta si no afecta nos vamos a producción ¿ya? si es que falla este equipo afecta la producción este equipo es un cuello de botella por ende si es un cuello de botella claramente nos vamos a ir acá a un equipo clase A luego costo ¿y qué tenemos acá? tenemos un una caja ¿ya? de clase A en donde van a haber muchos equipos ¿ya? y entre ellos nos vamos a ver cuál es más crítico que otro no vamos a saber cuál es más crítico que otro lo mismo en B y en C pero aquí ¿qué nos dice? eh ah repitiendo esto acá tal como se indica esto es lo mismo solamente ahora horizontal el que mostré anteriormente se los muestro asociado a una empresa minera ¿ya? que tenía este proceso este modelo de jerarquización ¿ya? acá en el mismo modelo que les comenté anteriormente medio ambiente seguridad calidad ¿ok? y también eh nos vamos a un gran grupo de equipos que van a ver acá en el en el en categoría A en categoría B y en categoría C ¿y qué se hace? si queda ya mi equipo en clase C si quedan varios equipos en clase C eso no significa que usted tenga que dejar que funcionen ¿no? y que funcionen solamente ¿no? profesor son equipos que no son críticos por ende eh no es necesario hacerle cambio de aceite no es necesario preocuparnos mucho de ello eh que funcione nomás y si falla que falla no no es esa idea no 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 usted tiene que mantener los cambios de filtro usted tiene que mantener los cambios de aceite eso es ¿ya? ni siquiera pensar lo que hay que eliminar algo ¿ya? eso se hace si o si por ende se llama sostener es más se dice sostener y mejorar la situación como que como los estos equipos que estaban quedando eh de manera no crítica usted puede por ejemplo estandarizar las tareas de mantenimiento que todos tengan el mismo estándar que a los que a las fallas más repetitivas usted le haga un análisis ¿ya? de causa raíz vamos viendo esos modos de fallo ¿ya? eh más repetitivo vamos a desarrollar un análisis causa raíz buscando el origen de esta falla si queda en un grupo B ahí nos dice mira nuevamente evitemos los fallos repetitivos frente mediante una técnica de análisis causa raíz mejoremos los planes de mantenimiento ¿ya? revisemos continuamente el plan de mantenimiento de esto ¿ya? eh analicemos el historial de fallas nuevamente estandaricemos tanto la operación y el mantenimiento y ahora si quedan en una categoría A ¿ya? aquí a estos nos dice mira ¿por qué usted no define mejor algunos planes de mantenimiento mediante RCM? ¿ya? ¿por qué no identifica los modos de fallos más críticos mediante una FMECA y así vemos cuáles son los modos de fallos más críticos y esos modos de fallos más críticos disculpe ¿ya? a ellos le vamos a aplicar un RCM analicemos ¿ya? los puntos débiles nuevamente mediante el análisis causa raíz ¿ya? y mejorar de forma continua el plan de mantenimiento programado ¿ya? o sea no significa que porque nos quede un equipo ¿ya? no crítico no significa que nos olvidemos de ello eso eso quiero que se quede en su mente ¿ya? pero en los equipos que nos van a quedar críticos a eso tenemos que aplicar estas técnicas de análisis del modo de fallo el mantenimiento centrado en la confiabilidad entre otros y para todo para todo para todo lo que venga a continuación como nos queden y como nos digan los diferentes modelos y las diferentes técnicas si nos queda un equipo con baja criticidad o en alta criticidad piense siempre que no significa que hay que olvidarse de hacer algún mantenimiento ¿ya? a estos equipos que quedaron como no críticos otro modelo es un análisis cualitativo cuantitativo asociado a los datos aquí necesito datos necesito bastante información necesito información de costo necesito información de de el tiempo de reparación el MTTR por región ¿ya? este modelo considera en esta matriz de criticidad o matriz de riesgo que se ve acá abajo voy a apoyar acá tenemos entonces nuestra matriz de riesgo ¿ya? en donde me dice mire usted tiene frecuencia y tiene consecuencia ¿ya? y está tabulado está tabulado ahí en de 0 a 10 después de 11 a 20 21 a 30 hasta 50 ¿ya? y en frecuencia 1, 2, 3, 4 considere que si usted va a agregar un número 3 le dice mira mi frecuencia es 3 eso no significa ¿ya? que su equipo tuvo 3 fallas en el año eso significa que su equipo tuvo tantas fallas que está dentro de un rango que usted se va a dar se lo voy a explicar con ejemplo ¿ya? primero ¿qué es la frecuencia de fallas? aquí tenemos frecuencia de fallas multiplicado multiplicado por la consecuencia de la falla eso es importante que no se nos olvide ¿ya? la frecuencia cantidad de fallas en un tiempo determinado en este caso agregue siempre y piénselo siempre en un año ¿ya? en un año ¿ya? ¿cuántas fallas tuvo su equipo ¿ya? durante el año 2023 el año 2022 el año 2021 el año 2020 saco un promedio ¿ya? mi equipo tiene solamente dos años bueno no hace con los dos años ¿ya? pero siempre asociado asociado a que todo sea por un año no puede ser de que ah profe yo en este equipo tengo cinco años entonces voy a hacer el cálculo ¿ya? por la cantidad de fallas de estos cinco años que tuvo ¿ya? en cambio este que tiene dos años solamente voy a hacer mi cálculo asociado a que ¿cuál es la cantidad de fallas que ha tenido en estos en estos dos años? no eso no es la idea usted dice mira el que tiene cinco años mido y calculo cuántos años estuvo el 2020 cuántos años estuvo el 2021 el 2022 y saco un promedio lo mismo con el que tiene dos años saco un promedio que tuvo la cantidad de fallas que tuvo el 2022 y el 2023 el 2024 lo voy a dejar en stand by porque no ha terminado pues el trabajo con la información a menos que usted diga profe que voy a hacerlo desde estamos a septiembre voy a hacerlo de agosto a agosto eso suena a ser mi año no es de enero a enero sino que de agosto a agosto también se puede considerar de esa forma pero siempre que sea un año completo para no tener problemas con alguno análisis de temporabilidad no vaya a ser que usted diga no que voy a hacer solamente el cálculo desde mayo junio julio ahí son los meses con más lluvia que meses que genera más falla el equipo entonces hay que considerar eso que sea una información anual por otro lado la consecuencia en el ojo que esta es una de las formas existen muchas otras formas para calcular la consecuencia va a depender siempre las políticas que voy a utilizar aquí le quiero dar más importancia aquí está por ejemplo el impacto operacional y la flexibilidad operacional el impacto operacional el impacto operacional me va a entregar un resultado prácticamente en porcentaje la flexibilidad operacional que es el tiempo de reparación el tiempo promedio me va a entregar el resultado en horas ¿cómo vamos a multiplicar porcentaje por hora? y es más después viene el costo de mantenimiento y a ese valor y a esa unidad después usted me dice que más encima tengo que sumarle dinero entonces como que no están encajando más o menos ya de buena manera las unidades que tienen cada uno de ellos y para rematar después me dice seguridad ambiente higiene y ahí ya me olvido ¿ya? entonces acá ¿qué se tiene que hacer? lo que se hace es utilizar es utilizar criterios rango y un valor ¿eso qué significa? que generamos la siguiente tablita primero ahí se los dejo para que después usted lo pueda leer las frecuencias para impacto flexibilidad pero es lo que he estado hablando recientemente ¿ya? por ejemplo tenemos todo este proceso productivo tenemos todo este proceso productivo en donde aquí usted va a ver desde camiones chancador cinta ¿ya? arneros ¿ya? otro chancador terciario ¿ya? un chancador secundario más cinta más cinta más cinta más cinta tambores de aglomerado ¿ya? por acá una rotopala ¿ya? ¿ya? más cintas agitadores más camiones balanza agitadores bomba ¿ya? agitadores columnas intercambiadores de calor más bombas aquí está la nave electroguine por ahí va a haber una un puente grúa va a haber una despegadora de cátodos más camiones de alto tonelaje y camiones ¿ya? para llevar el producto final o sea hay muchos muchos activos ¿ya? hay muchos muchos activos ¿ya? en todo este proceso ¿ya? eh calentadores ¿ya? calentadores por ahí van a haber compresores etcétera o sea hay una infinidad de activos y por lo mismo nosotros vamos a presentar entonces una especie de de criterios ¿ya? para tratar de 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 tener el comportamiento de los diferentes activos bajo un único criterio y ese criterio viene de las políticas que les comenté ¿ya? entonces tenemos frecuencia de falla yo le dije mira ¿qué pasa si su equipo aparece que tiene tres cuando se hace la tabla no significa que ese equipo ese activo haya tenido tres fallas en el año sino que tuvo que tuvo un rango entre veinte a treinta y cinco fallas al año ¿ya? ese fue eh el rango o sea su equipo pudo haber tenido veintiocho fallas entonces no vamos a poner el veintiocho sino que vamos a poner tres ¿ya? además de eso un impacto operacional ¿ya? si me voy a la a la al flowchip anterior ¿ya? me voy al flowchip anterior por ejemplo el chancador primario si se detiene se detiene el proceso ¿ya? si un tambor de aglomerado se detiene me detiene en un cincuenta por ciento ¿ya? si un chancador un arnero tiene una falla me detiene un veinticinco por eso eso es lo que usted tiene que establecer acá ¿ya? si el equipo al detenerse por una falla detiene toda la producción va a poner un diez si disminuye en un cincuenta por ciento en un veinticinco por ciento o no genera ningún impacto en la producción porque tal como les dije anteriormente está redundado la flexibilidad operacional si la reparación de ese activo dura más de doce horas va a poner un cuatro si la reparación dura entre cuatro a doce horas un tres y si dura menos de cuatro horas un uno los costos de mantenimiento estos costos de mantenimiento tienen que ver no solamente por ir a hacer la intervención de reparación sino también los costos asociados ¿ya? a qué significa que el equipo esté detenido durante este MTTR que tiene cada uno de los activos que estamos analizando por ejemplo en muchas ocasiones la reparación no es tan costosa ¿ya? le costó a usted quinientos mil pesos la reparación de un equipo pero al haber estado detenido y estuvo detenido por cuatro horas generó pérdida ¿ya? por cuatro millones porque una hora de detención de ese activo significa una hora de pérdida económica por ende finalmente esa falla ¿ya? le costó a usted cuatro millones quinientos mil pesos ¿ya? o sea ahí un dos ojo que como va a tener muchas fallas es el promedio de costo que va a tener esa falla ese activo no es que recuerde que yo había indicado que su equipo había tenido veintiocho fallas en el año ¿ya? veintiocho fallas en el año por ende acá el MTTR lo vamos a tener que calcular por las veintiocho fallas que tuvo acá lo mismo los costos están asociados al promedio de esas veintiocho fallas en algún momento fueron ocho millones de pesos en otros momentos salió un millón de pesos la falla ¿ya? pero siempre por el promedio y finalmente el impacto en la seguridad ¿ya? eh higiene y ambiente frente a eso usted va a tener un listado ¿ya? en donde recuerde frecuencia de falla por la consecuencia de falla y ahí la consecuencia impacto operacional flexibilidad operacional costo de mantenimiento impacto en la seguridad higiene y ambiente y lo que usted va a llevar son estos valores ¿ya? no se va a llevar los cuatro millones de pesos no se va a llevar las seis horas de de flexibilidad operacional y ahí los lleva esta tablita eh nadie no la había visto me hizo levantó la mano profe ¿qué se refiere con higiene? eh desde el punto de vista de lo de a ver cuando hablamos de higiene seguridad tiene que ver un poquito con los temas que algunos algunas empresas en reglamentos de de seguridad higiene que como dentro de todos esos diferentes procedimientos que tiene la organización ¿ya? eh la falla de ese equipo podría afectar algunos de los procedimientos que están estipulados en los reglamentos de higiene y seguridad entonces para esta última parte también tenemos que estar asociando bien el el programa de lo que nos dice en los procedimientos de higiene y seguridad normalmente hay si cualquier organización por ley tienen que tener entonces este este reglamento estos procedimientos a eso va y por ende y por ende una vez que usted tenga el listado va a hacer esta operatoria por ejemplo ese 200 ese 200 va a ser el impacto operacional multiplicado por la flexibilidad operacional ahí me va a dar 40 después le tengo que sumar los costos 43 después le tengo que sumar el impacto y la seguridad que nos dio 7 7 7 más 43 50 y recuerde que es frecuencia por consecuencia todo lo que está acá déjeme rayar todo lo que está aquí esa es la consecuencia y aquí está la frecuencia por ende yo aquí tengo 4 ahí y aquí me había dado 50 la multiplicación ahí me dio 200 y tal como les dije tal como les dije si a usted en su organización le dice mira aquí si es que quiere hacer algo su jefe le dice yo tengo un apilador radial que para mí me tiene me trae dolores de cabeza y no tiene otra opción que hacerse cargo de eso bueno usted presenta esta matriz sin maquillar datos sin maquillar datos lo presenta tal como está ya pero abajito justifica por qué va a elegir el apilador radial frente a la despegadora de cátodo frente a la rotopala frente al puente grúa ya otras decisiones también podría hacer el profe me dio la más crítica la despegadora de cátodo pero a la despegadora de cátodo en esta planta le queda un año y medio con suerte un año porque ya se está pensando en cambiar porque ya está llegando a su etapa de desgaste entonces hay proyectos de cambio entonces para qué me voy a hacer cargo de una despegadora de cátodo o el otro profe esta despegadora de cátodo acaba de llegar no hay mucha información por ende prefiero que se mantenga ahí tener más data y por ende voy a bajar a la segunda que es la rotopala no hay problema mientras que lo justifique y evidencie de que eso es verdad cero problema muchas veces hasta un correo de su jefatura ¿ya? estimado necesitamos que usted haga cargo de un tambor de aglomerado pero el tambor de aglomerado quedó acá abajo ¿ya? bienvenido o sea haga su plan de y por lo mismo y por lo mismo cuando usted tenga que inscribir su trabajo de título ¿ya? a cuando termines cuando disculpe cuando genere su trabajo de título le sugiero que lo inscriba como propuesta de plan de mantenimiento a activos críticos de la empresa tanto tanto entonces no ponga de inmediato ¿ya? ¿dónde va a desarrollar su trabajo? ¿en qué equipo va a desarrollar su trabajo? así lo deja abierto está hablando de equipos críticos y después que el equipo crítico sea una bomba era la bomba después de que su equipo crítico sea una cinta es la cinta ¿ah? pero si usted pone de inmediato plan de mantenimiento cinta transportadora ya parte de inmediato como eh partiendo no sabe si después de un tiempo su jefatura le cambia la idea le dice no 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 se puede hacer de la cinta o cualquier otra alternativa puede tener ahí problemas ¿ah? entonces por ejemplo en este caso elige la la rotopala la presento ¿ah? y hace todo el trabajo de análisis de la rotopala hace un diagrama funcional de la rotopala porque muchachos imagínense pensar en hacer también todo un nuevo plan de mantenimiento de la rotopala no termina nunca o por lo menos no va a terminar en la fecha establecida su titulación nosotros queremos que en el último semestre usted termine con dos asignaturas que tiene más la asignatura de trabajo de título y que también termine presentando la defensa de tu trabajo de título todo eso en ese semestre ahora si usted puede partir antes bienvenido sea ¿ah? pero ahí va a tener el tiempo para avanzar mucho más rápido ¿ya? pero si usted dice profe me quiero hacer cargo de toda la rotopala también es complejo a lo mejor podría decir voy a hacer un análisis de criticidad ahora de los componentes del reductor de los motores de la cabina de la estructura de los cilindros y hago un análisis de criticidad de cada uno de ellos para elegir no sé por los tres más críticos los cinco más críticos ¿eh? o también por subsistema la unidad motriz la unidad pivotante la unidad transportadora y a partir de ello ¿eh? hace su plan de mantenimiento central en la confiabilidad y eso tiene que ir siempre trabajando de la mano con su profesor guía ¿eh? el número de prioridad de riesgo ¿eh? cuando usted elija por ejemplo la rotopala ¿eh? elija la unidad transportadora o la unidad motriz eligió y empieza usted a levantar acá bajito disculpeme acá bajito están las funciones principales que tiene su rotopala extraer mediante la rueda de capacho mantener una velocidad constante de la cinta transportadora ¿eh? y te da ahí una identificación una un valor de un estándar de desempeño 1500 toneladas hora 3.2 metros por segundo 6.9 revoluciones por minuto son el estándar que el equipo debería estar operando siempre se recuerda que hace dos semanas vimos las fallas silenciosas y las fallas ruidosas no me puedo olvidar de las fallas silenciosas por ende siempre tengo que mantener ese estándar de desempeño 1500 toneladas van a ver algunos modos de fallo que nosotros nos vamos a enfocar en analizar los modos de fallo cuando veamos el RCM que es casi la última sesión que van a tener conmigo ¿ya? ahí vamos a describir lo que es un modo de fallo es el evento que genera ¿ya? una pérdida en la función del equipo por ejemplo y le he dado ejemplo en clase una rotura de una manguera hidráulica una fractura de un eje una picadura una obstrucción de un filtro una rotura de un rodamiento esos son modos de fallo algunos modos de fallo me generan que el equipo se detenga completamente entonces le llamo un modo de fallo total porque me está generando una falla funcional total y también tengo otro que son modos de fallo parciales que genera una pérdida de no de la detención del equipo sino que no alcanza ese estándar de desempeño por ejemplo no llegamos a extraer 1500 toneladas ahora hace más de tres meses por ejemplo estamos trayendo 800 toneladas por hora hay una falla ahí hay un modo de fallo que se generó que está generando esa falla funcional parcial el equipo sigue funcionando pero no a las condiciones que deseamos ya y acá nos dice mire usted puede evaluar y se los voy a anotar acá muchachos porque si no después se puede olvidar las S la S voy a anotarlo acá aquí la S es severidad la O es la ocurrencia y la D es la D detec ojo no es detención es detección es la es la posibilidad que tengo de detectar una falla es la capacidad de detectar una falla esto está bajo una norma la SAE J 17 39 en donde usted a cada uno de estos variables severidad ocurrencia y detección le damos numeritos de 1 a 10 entonces en la siguiente diapositiva voy a ver si puedo mover moverlo pero no borrarlo porque si no acompaña es importante que lo estemos viendo acá tenemos por ejemplo la severidad es el criterio de que tan severo va a ser ese modo de falla por ejemplo ese modo de falla cuando se genera no sé a ver un modo de fallo una una falla en una ampolleta de cabina entonces usted va a poner no tiene efecto alguno le da un valor de 1 una rotura una rotura de una manguera hidráulica aquí aquí tiene dos opciones pone en peligro la seguridad del operario sí pero el que viene el segundo el que tiene el ranking 9 dice pone en peligro la seguridad del operario ah profe voy a poner un 10 o un 9 siga leyendo muy alto ranking de severidad ya lo mismo dice abajo cuando el modo de falla afecta la seguridad operativa y o envuelve el no cumplimiento de regulaciones gubernamentales dice lo mismo pero acá viene la diferencia la falla no se advierte el ocurrir cambia que dice la falla se advierte el ocurrir hay que tener ese cuidado hay que ir leyendo y frente a eso usted dice ah a este modo de fallo le voy a dar un 10 porque imposible determinar que ocurrió ah profe tenemos unos sistemas unos sistemas de advertencia en la en la consola que si nos avisa así que le voy a dar un 9 y eso uno lo puede ir analizando luego viene la la ocurrencia en definitiva es que tan que tan seguido ocurre ya ahí está la norma que les comenté la SAE J1739 todo eso está ahí ya si es una probabilidad alta o si es una probabilidad remota profe las luces es muy alta bueno entonces le vamos a dar un 10 profe los la rotura de manguera es muy baja y entonces le va a dar un 2 y por último la detección la detección en la capacidad de detectar si tengo controles para detectar que va a ocurrir alguna falla y ahí están los controles es si puedo determinar que la falla va a ocurrir ¿por qué? porque he puesto he puesto sensores he puesto alarma por ende si ocurre esa falla la voy a detectar de inmediato acá abajo dice los actuales controles son casi certeros para detectar el modo de falla detección confiable pero no hemos hecho nada para determinar qué pasa con los filtros y para nosotros es muy remota la probabilidad de que los controles puedan detectar el modo de falla y le puede ir dando siete ocho nueve y eso va a depender de cada modo de falla por ende si se da cuenta teníamos criticidad para el activo tenemos modelos de criticidad para los activos podemos tener modelos de criticidad para los componentes más críticos pero también podemos tener modelos para los modos de falla más críticos entonces siempre sugerencia vas a tener que hacer dos o tres análisis de criticidad porque tampoco se puede hacer cargo imagínese que se hace cargo la rotopala y toma la decisión y si yo avanzo avanzo y le dice profe me volví loco y estuve dos semanas me pedí vacaciones y encontré doscientos modos de fallo en la rotopala y yo te voy a decir pero se te ocurre hacerte cargo de los doscientos porque a eso a cada uno de esos doscientos vas a tener que generar actividades de mantenimiento nuevas las vas a tener que planificar vas a tener que programar esas actividades entonces se va a volver loco con esas doscientos actividades entonces genere criterios para seleccionar por ejemplo las diez más críticas y ahora 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 sí vamos a hacer el tema de los diagramas entonces esta actividad nos va a llevar más o menos una hora que son dos diagramas el diagrama de Pareto y el diagrama Jack Knight Pareto es una representación gráfica de datos obtenidos sobre un problema ayuda a identificar y seleccionar los aspectos prioritarios es muy utilizado los Pareto es muy utilizado si se dieron cuenta cuando fue fue este estudiante el Cristian a presentar los temas presentó varios Pareto se trabajaba mucho con Pareto también se conoce como el diagrama ABC o de las leyes prioritarias este diagrama Pareto nace de un estudio de economía desarrollado por Pareto en donde determina que el 80% de las riquezas que había en una ciudad en este caso la ciudad de Milán estaba la tenían ese 80% de la riqueza la tenían el 20% de la familia de de la misma ciudad de Milán frente a eso después de un tiempo Durán hace un cambio en esta lógica más económica y la lleva a a operación en primer lugar y a mantenimiento en donde dice que el 80% de los problemas que ocurren en cualquier actividad son ocasionados por el 20% de los elementos que intervienen en producir por ende nos va a servir esta metodología para conseguir un mayor nivel de mejora pero con menos esfuerzo porque nos vamos a concentrar en los problemas que generan o en los elementos específicamente en los elementos que nos generan mayores problemas tal como dice ahí tiene el valor de concentrar la atención en ese 20% de elementos exacto ojo no es que sea un 20% exacto no es que sea un 80% exacto ahí también juegue y considere que hay hay promedio hay aproximaciones este este gráfico siempre se inicia como cualquier gráfico cualquier diagrama con data con información por ejemplo tiene que tener número de fallas eso es es vital para este desarrollo puede ser número de fallas pero también puede ser horas que el equipo en vez acá por ejemplo no no lo voy a hacer ya no lo voy a hacer con número de fallas ya no lo voy a hacer con eh horas ya horas entonces estas 263 van a ser 263 horas ya eso que significa que gracias al gabinete eléctrico eh esta flota de camiones durante 5 años que tiene su estudio ya solamente por el gabinete eléctrico el equipo estuvo detenido 263 horas imaginémonos que la flota de camiones generan 8 camiones ya usted tomó data de 5 años y el gabinete eléctrico ya le generó 263 horas de detención usted lo puede hacer insisto por hora lo puede hacer por cantidad de fallas y cualquier otra eh variable que pueda ser calculada de esta manera ya usted al tener esta información para hacer este gráfico ya lo va a ordenar de mayor ya a menor ya si se da cuenta nosotros ya tenemos aquí si fuera si fuera un trabajo de título nosotros podríamos inscribir el trabajo de título como mejora a los planes de mantenimiento de flota de camiones 930 ahí ya lo puedo ajustar ya no tengo por qué hablar de los otros usted ya se va a hacer cargo de una flota de camiones eso fue el trabajo que les dio pero frente a ello lo mismo me voy a hacer cargo de todos los componentes que tiene este estos equipos gigantescos no tengo que también tomar alguna algún trabajo de priorización ¿ya? y el trabajo de priorización viene mediante este diagrama ¿ya? una vez que usted tenga todos los números de fallas los suma ¿ya? se suma y luego saca el porcentaje de qué porcentaje de fallas ¿ya? corresponde las fallas asociadas al gabinete eléctrico frente al total frente al total aquí está el total ¿ya? qué porcentaje entonces ¿ya? qué porcentaje van a ser esas doscientos sesenta y tres fallas frente al total de las ochocientos treinta y ocho fallas ¿ya? y ahí nos da treinta y un coma treinta y ocho por ciento por ciento por ende si te pregunto las tolvas ¿qué porcentaje de todas las fallas es gracias a las tolvas solamente solamente un dos coma noventa y ocho por ciento ¿ya? de todas las fallas se debe a las tolvas ojo aquí por por espacio no pongo todos los componentes pero yo puedo hacer un listado mucho mayor para abajo ¿ya? y obviamente la cantidad de elementos ¿ya? y componentes que va a tener un activo no son menores son bastantes luego voy calculando el acumulado ¿ya? voy sumando este treinta y uno como recién partí es lo repito pero ese cincuenta y cuatro va a ser la suma de ese treinta y uno más ese veintitrés ¿ya? por ejemplo ese noventa coma veintiuno es la suma del ochenta y siete más ese dos coma noventa y ocho ¿ya? ahí me está dando la suma y por ende al final llego a cien por ciento el gráfico el gráfico ¿cómo lo deberíamos ver? el gráfico lo tenemos que ver de la siguiente manera columnas columnas desde el mayor al menor si tuviese más espacio agrego obviamente una línea mucho más larga hacia la derecha ¿ya? y por un lado tengo desde cero a trescientos doscientos cincuenta doscientos ¿ya? esos son entonces mi eje y en donde tengo ¿ya? número cantidad porcentaje de falla ¿ya? y acá porcentaje de falla recuerde que en esta parte tengo que tomar mi gráfico y hacer una un eje secundario ¿ya? el de la izquierda va a ser mi eje principal y el de la derecha mi eje secundario para no mezclar peras con manzana ¿ya? en el eje X van a estar todos los componentes en el eje Y número de horas también aquí fácilmente yo lo cambio y digo no aquí no era el número de falla y esto eran horas ¿ya? eso que significa que el gabinete eléctrico me generó pérdidas de doscientos sesenta horas en esta cantidad de tiempo que tomamos ¿ya? para hacer esta estos calcos y luego puedo generar la línea del ochenta por ciento ¿con qué finalidad? con la finalidad de recordar que aquí está el ochenta por ciento que me tengo que acercar justo donde se intersecta la línea del ochenta por ciento con esta línea que va creciendo esa línea que va creciendo es el porcentaje de acumulado por ende yo voy a graficar también el porcentaje de acumulado ¿ya? y en mi trabajo de título bueno yo me voy a hacer cargo entonces de mejora al gabinete eléctrico que puede ser partiendo desde un análisis causa raíz para determinar cuáles son las causas que más se repiten asociados las causas orígenes que se repiten a la falla del gabinete eléctrico a los motores de tracción a las parrillas disipadoras y a las mangueras entonces voy a sacar por acá regaladito y voy a por eso la data que tenemos por acá yo la voy a copiar la voy a copiar y ya la tengo la data acá solamente solamente la data para hacer todo desde cero pero para no estar copiando ahí está ahí está recuerde si esto por ejemplo hubiese venido desordenado así no venía de mayor a menor usted selecciona acá está viendo el excel cierto si profe se ve gracias lo ordeno de mayor a menor me dice si necesito ampliar la selección claro que si la voy a ampliar porque si yo pongo continuar con la selección actual se da cuenta que me ordenó pero me ordenó estos puros números no me llevó por ejemplo el gabinete eléctrico que debe haber quedado arriba entonces ahí hay un error entonces nuevamente ordeno de mayor a menor y tengo que ampliar la selección para que este 263 se lleve el gabinete eléctrico de los primeros ahí ahí sí pero creo que no sé por qué no me está tomando lo tengo que tomarlo desde ese punto de vista para que me ordene algo me está tomando en este VH a ver algo está corriendo con este no no creo que sea porque este es mayor para nada a ver si ahora no lo ordena sí ahí algo pasaba que estaba acá arriba pero no lo tomaba para ordenarlo pero ahí lo ordenó ahí lo dejó 25-25 entonces esto era horas pensemos que en nuestro caso van a ser horas recuerde que puede ser cualquier puede ser número de fallas en este caso lo dejé en horas aquí voy a poner total acá va a estar entonces la suma voy a poner aquí autosuma perfecto voy a copiar el formato para que nos quede el mismo formato luego 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 ya tenemos que tomar el porcentaje porcentaje por por porcentaje fallas lo ajusto para que nos quede y le voy a dar el formato para acá y acá recuerde que ya tenemos el total sería eh sería el 263 que sería la celda c4 dividido por la celda del total pero quiero que me quede en porcentaje y además quiero que me quede en este formato ahora lo dejo en porcentaje ahora si yo llevo esto para abajo voy a tener un problema debido a que no dejé fijo la celda c16 o se la dejo fijo se deja fijo con signo peso delante de la c de la letra y delante del 16 del número o sea delante de la columna y delante de la fila al poner signo peso frente a cada una de ellas y ahí hasta allá va es más si yo pusiera suma para verificar si esto está bien aquí me tiene que dar el 100% entonces vea autosuma 100% muy bien vamos a ver hasta este momento ahí me dio 1 ¿por qué? porque no está en decimales o sea está en decimales no en porcentaje ahí lo dejo en porcentaje y la última es porcentaje acumulado pero lo voy a llamar solamente acumulado y como les dije el primer acumulado va a ser el gabinete eléctrico y no hay más por ende no no puedo no puedo pensar que no puedo pensar que va a ser algo diferente 31 ya que es el primer es el que tiene mayor cantidad de fallas pero para el segundo yo sumo ese valor más ese valor y de ahí ya puede llegar hasta abajo ojo no es esto porque alguien podría decir voy a sumar ese más ese que está acá y de ahí hacia abajo ahí hay un error ¿por qué? porque lo que está haciendo usted está sumando ese 2 más ese 2 en este caso lo está acumulando entonces es el anterior con el que es el elemento que estoy analizando ahora en este caso motores de tracción hay que tener mucho cuidado con eso ahí justamente nos dio 100 por ende ya puedo hacer mi gráfico por ejemplo tomo los componentes tomo las horas y algunos Excel ya vienen con gráficos recomendados por si acaso miren ahí ya me está entregando el gráfico aquí me está entregando ya con pareto no todos los Excel lo tienen por lo mismo no lo voy a usar para hacerlo desde como si alguien no tuviese esa esa ventaja pero si usted lo tiene aplica obviamente lo que le está entregando el la tecnología diagrama pare pare que dice diagrama pare o solo alguien quiere ingresar aquí ya diagrama pare entonces tenemos los diferentes elementos y voy a agregar entonces la línea voy a seleccionar datos voy a agregar la línea agregar el nombre de la serie se va a llamar acumulado no porcentaje de falla no va a servir para mucho ese porcentaje de falla sino que el acumulado el que me sirve a mí es el que quiero usar por ende en los valores de la serie va a ser del 31 al 100% voy a insertar primer problema acá abajito se ve que hay unas pequeñas columnas naranjas que apenas se ven ¿por qué? porque están todos asociados a columnas por ende tengo que cambiarlo ¿y cómo lo cambio? botón derecho selecciono una de las columnas botón derecho y me voy a cambio de tipo de gráfico para cambiar justamente este acumulado no la serie el acumulado lo voy a llevar a que me lo entregue el niño ahora si pongo ok me va a entregar una línea acá abajo ¿por qué? porque sigo trabajando todo mira allá abajo está todo lo asocia a este entero a trescientos doscientos y acá esa línea ninguno llega a uno por ende es ahí donde nosotros usamos el eje secundario ahí pincho el eje secundario y ahí me genera el gráfico que deseo ¿ah? eh puedo dejarlo y cortarlo en cien pongo solamente uno y me queda el gráfico profesor usted generaba una línea de ochenta por ciento bueno ochenta o veinte voy a llamarle a eso eh ochenta por ciento ciento todo ochenta por ciento entro al gráfico botón derecho selección de datos agrego una nueva data el nombre de la serie va a ser el ochenta veinte borro ese uno que viene por defecto y selecciono todo y ahí está ahí después usted puede cambiar los colores son cosas ya más de detalle ¿esto qué significa? que usted ya tiene un gráfico a lo mejor usted me va a decir profe yo tengo información pero es mucho más los datos bueno toma este lo lleva más abajo y va agregando aquí uno dos tres cuatro cinco seis dos eh no sé qué hice y no sé qué tamaño y ahí va agregando los otros componentes recuerde eso sí si va a agregar por ejemplo eh uno más si va a agregar uno más eh no sé por luces ¿ah? aquí dice profe las luces son sesenta y ocho ¿ah? sesenta y ocho ¿ah? partiendo hay un problema ¿ah? que primero las luces no están graficadas va a tener que agregar va a tener que hacer ese ese ajuste ¿ah? eh justamente en esta entonces ahí edita y dice ah lo voy a tomar desde aquí hasta las luces ¿ah? y ahí va a aparecer las luces ¿ah? pero el problema que tiene que ordenarla de mayor a menor nuevamente entonces tiene que volver a tomar y volver a dejarla acá cualquier cosa que vaya a agregar considere eso ¿ok? es el cuidado esta pestaña le voy a llamar luces siguiendo después igual le voy a subir el este este Excel ¿ah? así que la idea que también se pierda y si es que quedó está avanzando ya quedó con alguna duda no hay problema hay algunos gráficos que lo presentan así como lo estoy mostrando y hay otro que les gusta que parta desde ¿qué están haciendo acá? ellos grafican no la cantidad de fallas como en esta no las cantidades de horas sino que grafican los porcentajes todo esto está en porcentaje porcentaje de falla y el acumulado porcentaje de falla y el acumulado lo mismo llega al 80% y va a ser exactamente lo mismo va a depender ¿ya? cómo les gusta a cada una de las organizaciones nada más que eso ¿ya? por otro lado ¿ya? y y lo que vamos a revisar ahora es el modelo de criticidad mediante el análisis de dispersión logarítmica ¿ya? acá el gráfico que utilizamos es el gráfico de dispersión logarítmica ¿ya? más conocido como yagnay y ese yagnay tiene que ver por estas líneas que aparecen acá ¿ya? esas líneas de corte ¿ya? esas líneas de corte se generan ¿ya? se generan se generan eh por ejemplo esa línea ¿ya? nos dice mira tiene que ver con un dt ¿ya? y de inmediato nosotros vamos a decir acá entonces ¿qué es un dt? ¿ya? time ¿ya? es el tiempo que su equipo estuvo abajo ¿ya? que estuvo indisponible eso es downtime por ende su equipo su equipo aquí vamos a mencionar que esto es solamente un equipo su equipo estuvo detenido en el año ¿ya? casi aquí estoy marcando casi casi cincuenta horas ¿por qué? porque está muy cercana a la línea del downtime de cincuenta o sea que estuvo detenido su activo su camión este es un camión ¿ya? estuvo detenido por cincuenta horas durante el año gracias al estanque de combustible el estanque de combustible detuvo a su activo por cincuenta horas durante todo ¿ya? durante todo el año ahora quiero saber quiero saber cuántas horas estuvo detenido en el año usted lo asume por esta línea profe estos que están acá también me gustaría ver tendríamos que agregar más líneas ¿ya? pero ojo no es la idea de llenarnos con líneas ¿ya? aquí la idea es que usted presente ¿ya? en un gráfico el comportamiento que tiene su activo ¿ya? o su flota en vez de de componentes por ejemplo radiador batería turbo sistema de enfriamiento a lo mejor estas son patentes de su flota de camiones a lo mejor estos son los equipos presentes en mina ¿ya? va a depender de que estemos analizando ¿ya? por lo mismo si me lleno alguien me dice profe faltan allá arriba para saber esa bueno llénese de más pero lo que yo quiero tener claro que acá es el peor lugar donde mi equipo deberían estar o donde mis componentes deberían estar a medida que yo voy de manera diagonal superior derecha ¿ya? es un mal comportamiento aquí están los malos actores ¿ya? aquí están los malos actores ¿ya? nosotros desearíamos que nuestro equipo componente estuviesen en el cuadrante número 3 no en el cuadrante número 1 ¿ya? es más los cuadrantes reciben nombres que los vamos a ver a continuación ¿ya? pero antes de eso quería que entendiera más o menos qué son esos cortes ¿ya? y lo otro qué son los ejes si se da cuenta aquí aparece un eje aquí aparece otro eje no está en el eje acá como lo normal de los gráficos ¿ya? aquí se mueven los ejes ¿ya? aquí movemos los ejes nuestro eje y mttr nuestro eje x número de fallas por ende mi eje x va a ser la cantidad de fallas que tiene cada uno de estos elementos por ende ahí uno podría decir profe entonces el radiador frente al sistema de enfriamiento el radiador tiene menos fallas que el sistema de enfriamiento el radiador tiene menos fallas que el inyector de combustible correcto el inyector de combustible tiene más fallas que el radiador ¿ya? pero ¿y por qué lo podemos asociar a eso? que usted dice mire aquí está mi radiador en el eje x y aquí está mi inyector en el eje x ¿ah? ahí harta distancia ahora el radiador falla poco pero cuando falla está bastante tiempo en reparaciones en cambio el inyector cuando falla la reparación es más rápida ¿ah? es más rápida ahí está su mttr ¿ah? aquí parte desde cero hasta arriba ¿ah? hasta el infinito por ende es el inyector de combustible más crítico o menos crítico que el radiador entonces ahí yo me quedo y digo ¡ah! por ende están las líneas de downtime o las líneas de iso indisponibilidad ¿ya? el inyector está en una línea mucho más arriba está cercano a la línea de cien el inyector en cambio el radiador está bajo la línea de cincuenta por ende el componente que me trae más problemas a mi equipo que lo está dejando por más tiempo detenido es el inyector de combustible y no el radiador ¿ah? ¿para qué decir la tolva al motor? ¿no? considerando eso considerando eso ¿ah? el Jack9 es una herramienta para clasificar los activos o componentes de los activos según su impacto en la indisponibilidad con ello se analiza el impacto en el proceso productivo se infiere de este gráfico la mantenibilidad confiabilidad y disponibilidad lo vamos a ver a continuación de esto recibe el nombre el diagrama Jack9 de esta cuchillita de los Boy Scout y por ende sus cortes ¿ah? a eso van los cortes ¿ah? tienen ya tenemos tenemos que considerar algo antes de explicar cómo se hace este diagrama ¿ah? primero los cuadrantes primero los cuadrantes el cuadrante uno que me hace pasar un compañero el cuadrante uno ahora el cuadrante uno lo estoy llevando más a los cuadrantes asociados a la a la matemática el 3 y el cuadrante 4 4 la zona de control la zona donde quisiéramos tener a todos nuestros elementos componentes equipos ¿ah? en el cuadrante 3 es este es todo este cuadrante aquí deseamos estar ¿ah? ahora si mis componentes se encuentran en el cuadrante 4 decimos que ellos tienen fallas crónicas o sea fallas repetitivas ¿ah? como el inyector hace que mi equipo se detenga constantemente ¿ah? la reparación es rápida pero hace que mi equipo se detenga constantemente me deja un equipo menos confiable un equipo confiable es que su tiempo de operación sea más largo ¿ah? su mantenibilidad es muy buena porque la reparo rápidamente pero la confiabilidad ¿ah? se ve afectada por el freno por el inyector y por las luces ¿ah? por ende hace que este graf que este eje que lo voy a dibujar a continuación lo voy a pintar de otro color de metro segundo voy a pintar negro ¿ah? este eje que es el eje que es el eje del MTTR ¿por qué queda ahí? partiendo ¿por qué quedó ahí? ahí es el promedio ¿ya? y por qué quedó acá el otro eje el eje porque también es el promedio uno es el promedio del MTTR y el otro es el promedio del número de fallas eso hace el cruce el cruce de estos dos ejes ¿ah? si yo tengo un eje y acá yo puedo decir que la confiabilidad de mi equipo es mucho mejor cada vez que nos alejamos más hacia la derecha la confiabilidad de mi equipo es peor ¿ah? porque hay más cantidad de fallas ¿ah? por ende y mientras más equipo esté en este cuadrante cuatro va a ser que esto se venga más a la derecha ¿ah? ahí lo vamos a ver cuando generemos los gráficos y cómo vamos a hacer ese corto entonces tenemos el cuadrante crónico por otro lado tengo el agudo ya como el radiador el BHMS el turbo la batería ¿ah? ellos en este cuadrante este cuadrante que lo estamos pintando rojo para no perdernos ¿ah? en el cuadrante número dos ¿ah? nos dicen mira estos equipos no fallan tan estos componentes de escopo estos componentes no fallan tan seguido pero cuando fallan el tiempo de reparación es alto ¿ah? genera mucho tiempo para repararlos ojo que también hay algunos gráficos del jackknife que en vez del mttr hacen los costos de intervención por ende ¿qué nos diría ahí? que ir a reparar el radiador me genera un mayor costo de intervención que ir a reparar las luces que están ahí abajo abajo a la derecha ¿ah? por ende por ende le llamamos agudo ¿ah? estos equipos estos componentes no fallan tan seguido pero cuando fallan ¿ah? se demoran mucho tiempo en ser reparados por ende si yo mejoro la mantenibilidad de cada uno de ellos del radiador ya no me voy a demorar las 10 horas que me estoy demorando en reparar el radiador ahora me voy a demorar 5 horas lo mismo con el BHMS lo mismo con el turbo ¿qué va a pasar con el eje ahí? empieza a bajar empiezo a mejorar mi mantenibilidad si esto sube es que los elementos están generando más tiempo para repararlo ¿ah? por ende me juega en contra ¿no? el ejemplo donde está ahí está y por último el cuadrante que no quisiéramos que estuviese en nuestro componente el agudo ahí es el máximo problema porque tengo equipos que demoran en ser reparados y además están fallando constantemente ¿ya? ahí no lo quisiera ¿eh? y por último tener el cuidado tener el cuidado porque algunos analizan su equipo crítico solamente por los cuadrantes pero yo podría tener un equipo un equipo que esté por ejemplo otro color déjenme buscar otro color esté azulito yo puedo tener un equipo aquí un componente disculpe un componente acá y uno dice el más crítico va a ser transmisión ¿por qué? porque está en el cuadrante uno ya pero este que está en el cuadrante número cuatro que es crónico ese desde el punto de vista de la disponibilidad está afectando más este componente azul que la transmisión ¿por qué? porque está más cercano a la línea de trescientos ¿ya? en cambio transmisión está más cercana a la línea de doscientos ¿eh? entonces ¿qué consideramos? que el equipo azul es el más crítico ¿ya? entre ellos dos obviamente la torna y el motor va a seguir siendo más crítico que ese elemento azul ahora muchachos lo mismo que les dije de antes lo mismo ¿esto qué significará? que me olvide me olvide entonces del convertidor de torque me olvide de hacerle mantenimiento al compresor inspección al radiador inspección a las baterías no igual es que seguir estableciendo la lógica que nos dio el fabricante o alguna lógica que nosotros también hemos ido aprendiendo de otro equipo oye las baterías hay que hacer esta revisión cada quinienta horas se mantiene pero a lo que vamos que en las tolvas en el motor hay que hacer una intervención ya más mayor probablemente en las tolvas tenemos que estar pensando en un rediseño o en algún sistema que levante las tolvas las pueda cambiar por una tolva no dañada por mientras reparamos la otra tolva porque parece que cuando llega el equipo y tenemos que reparar la tolva el equipo se mantiene ahí con la tolva encima reparo la tolva pero el equipo no sale entonces vamos a inventar un proceso de levantar la tolva bueno me pongo creativo porque estos son los que me están trayendo los mayores problemas la idea de nuestra gestión la idea de que nuestra gestión sea de que el motor vaya en un tiempo más para acá vaya bajando o vaya a la izquierda o vaya a diagonal que las luces vengan para acá etc esa es la mejora esa es la mejora que yo tengo que hacer año a año por ende yo voy sacando una foto voy sacando una foto año a año de esto que está ocurriendo acá todos los años saco una foto y veo cómo está por ende tengo que mantener los los criterios los rangos los downtime para ir comparando año a año ¿qué información necesitamos? necesitamos información ya asociada a necesitamos información asociada a fallas de cada componente y el MTTR si no tengo el MTTR puedo tener el tiempo de parada y el tiempo de parada lo divido por el número de fallas y tengo mi MTTR por ende ese 5.22 es la división de 26.1 dividido 5 esto no es necesario que esté ordenado no es como pareto no es necesario que esté ordenado y luego tengo que hacer las líneas de ISO indisponibilidad que se las voy a explicar porque esto yo tengo que graficarlos también no solamente estos puntos no solamente estos puntos recuerde que el diagrama que tenemos que utilizar es un diagrama de dispersión logarítmica esos puntos cada uno de esos puntos también los voy a tener que graficar es el número de fallas puse 35 porque es prácticamente el máximo de fallas que tienen los equipos anualmente primero vamos a partir con un gráfico así y luego le vamos a dar la escala logarítmica para terminar de esta manera algunos son muy pocos lo trabajan de esta manera no está mal porque me explica lo mismo pero lo más repetitivo lo más usado lo que más sentido hace es más si usted pone diagrama Jack Knight en internet los diagramas son de esta forma no son así entonces vuelvo a abrir el Excel vamos a llamar este Excel porque puse esto y aquí Jack Knight lo mismo que adelante voy a ir a buscar los datos datos pero esto tiene los datos pego igual que adelante probablemente ahora ustedes están viendo el Excel así que no habría problema así que no lo ven de a misa como parte todo esto ese dividido las fallas pero me va a decir ah porque Excel no trabaja con puntos ese también tiene que tener ese cuidado a ver si también puedo poner ahí un reemplazar y y reemplazo las comas por punto que tiene un realtado de de datos de lo que estoy haciendo yo de ir uno a uno aquí no son tantos así que no hay problema puede puede hacer lo que estoy haciendo yo en caso de que no sean tanto de dos y como es un tema explicativo acá voy a agregar una cosa aquí las luces tienen dos muy pocas vamos a poner que las luces son eh cuarenta y dos cuarenta y dos ya por ahí si ahí tiene más sentido primero promedio igual igual no 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 promedio ya voy a sacar el promedio de estos elementos que sería el promedio igual promedio el número de fallas y voy a sacar el promedio igual promedio ya del mttr no vamos a considerar no vamos a considerar eh estos el tiempo de parada ese no lo voy a graficar no se va a graficar lo otro eh imaginemos si es que en su caso la idea es que nosotros dejemos un gráfico que después usted puede hacer cambio ya si en su caso eh profesor mi equipo no tiene tanque combustible bueno yo aquí vengo y lo elimino ya y obviamente ya van van cambiando obviamente los datos ah ahí no se asuste profesor la batería no eran cinco eran siete bueno lo va variando ya profe la la cabina me equivoqué no eran ocho eran veinte treinta y ocho bueno va variando no hay problema profe eliminó el motor este lo ha eliminado no se preocupe de eso ya si la idea es que aquí sepa cómo se tiene que hacer y está todo este trabajo eh y además que lo que me interesa aquí que hay uno que tiene cuatrocientos así que más aquí ya hasta lo podría ocultar lo oculto yo voy a trabajar solamente con eh fallas y mttr ah frente a eso ah yo voy a por ejemplo voy a insertar y vamos a insertar eh me va a tener voy a tener que seleccionar algunos puntos ah no ya ya voy a insertar todos los gráficos el que tiene que usted seleccionar es el xy es el gráfico que nosotros vamos a graficar dispersión xy y el primero ah y el primero ah me toma como defecto eso pero por defecto lo dejo ahí no hay problema me posiciona al interior me voy a seleccionar datos dice serie serie en blanco los quito no me interesa y ahora empiezo a agregar el nombre de la serie mi primer nombre de la serie va a ser mi batería eh los valores del eje x de la batería son 7 y los de mi eje y son los 3.72 enter yo este trabajo que lo hago paso a paso si usted y su excel después de poner todos los puntitos le puede dar el nombre de cada uno de los componentes y sin hacer este trabajo que estoy haciendo yo más lento bienvenido sea no se quede con eso avance usted yo lo estoy haciendo de esta manera porque después lo que quiero que me quede lo que quiero que me quede es que cada punto tenga el nombre no que aparezcan puntos yo voy a poner los puntos allá abajo una leyenda y en la leyenda escucha yo voy a tener que estar buscando a ver ese punto naranjo a qué equipo corresponde no es la idea en absoluto ¿ya? así que pero si tiene otra opción como le digo que después ocurra lo que le estoy pidiendo ningún problema hágalo así hágalo como usted encuentra ya más prudente desde ese punto de vista ya voy a ir en inyectador pongo las luces luces 6-2 pensé que había borrado el motor pero parece que no fue el que borre borre otro pero para el caso da lo mismo parece que mi primera idea era borrar el motor pero no borré el motor borré otro elemento otro componente ¿no? ojo como les digo si usted puede hacer este trabajo ¿no? es más si lo hace de inmediato y pone tanto el número de fallas y el mttr le va a generar esto pero después que sí o sí aparezcan los nombres no hay problema eso yo quiero que después me aparezcan los nombres de cada componente ¿no? obviamente cada vez que he hecho algún cambio también cambian los promedios ¿no? consider eso también tolva a la tolva era una aquí creo que vamos a tener que hacer algún cambio a la tolva porque transmisión y por último el el promedio no se grafica ¿ya? el promedio no se grafica el promedio lo vamos a utilizar solamente segundo 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 paso, para mí, para mí, yo voy eliminando las líneas secundarias, no me gusta que estén las líneas secundarias, pero un tema a mí, casi todo lo he visto que no la lleva, así que, por lo mismo, como que molesta más que otra cosa. Sí. Segundo, vea su número de falla, ¿cuál es el máximo? 42. Entonces, lleve a que el gráfico, en el eje X, vaya a dar formato al eje, y no lo deje automático, déjelo de inmediato, como que parta en cero, y que termine en 45. Sí. Profe, yo acá tengo una falla que es de 98, bueno, lo deja hasta 100, ¿ya? Va a depender la realidad de cada uno, ¿ya? De cada uno de los gráficos, ¿ya? Ahora me voy al eje Y, me voy al eje Y, lo mismo, cambio ese cero, ¿cuál es el máximo MTTR que tengo? De 21, ¿ya? Entonces, 21. También que sea 25, sí, porque así va de 5 en 5. No, profe, yo quiero que sea 22, y voy a ir reduendo, cosa de usted, ¿ya? Mientras menos número, mejor, pero ahí, independiente cual sea, yo voy a dejar 25, lo voy a dejar fijo. Esa es la primera tarea, ¿ya? Segunda tarea, va a ser mover los ejes, ¿ya? Vamos a mover los ejes según el promedio. O sea, me voy al eje X, que en este caso es el eje del número de falla. Botón derecho, nuevamente, dar formato al eje. Mira, mira, me dice, el eje vertical cruza, ojo acá, me está diciendo que quiere llevar mi eje vertical hacia la derecha. O sea, yo pongo acá, automático lo va a dejar en cero. Valor del eje, pero yo estoy pidiendo, en este caso, mover mi eje vertical. Ahora, ¿a dónde? A la intersección de los promedios. Por ende, ¿qué valor vamos a poner ahí? Quiero que quede aquí, porque este es el promedio de mi número de falla. Entonces, acá vamos a poner 15.13. Ahora me voy al eje Y. Al seleccionar el eje Y y el estar ya con el formato del eje, de inmediato, me genera lo que habíamos hecho delante. Cero, veinticinco, que fueran de cinco en cinco. Y ahora me dice el eje horizontal. Ahora me está diciendo que el eje horizontal que voy a subir. Por ende, el valor del eje que voy a utilizar para subir a mi eje horizontal va a ser el ocho punto treinta y cinco. Ocho punto treinta y cinco. Y ahí está. Se da cuenta unos cuadrantes muy diferentes al que mostré anteriormente en el Excel. ¿Por qué es tan diferente? Porque son otras datas. La concentración de datos de buen comportamiento están acá. Hay varios que están acá. Así que es otra realidad. Son otros datos. Pero está bien. Eso es lo importante. Seguimos. Ahora voy a generar un trabajo para que me genere cada puntito. En cada puntito, ¿ya? Me entregue, ¿ya? Me entregue el nombre de ese puntito, ¿ya? No quiero después, por ejemplo, que, ah, profe, mejor hágalo rápido y que salga esto, ¿ya? Ah, la batería, ¿dónde está la batería? ¿Es ese? ¿O cuál de esos dos? Porque yo soy re malo para los colores, de verdad. Ah, para mí ese es azul, ese también es azul, y ese también es azul, y ese tiene pinta como de azul. Creo que puede ser un azul maril. A mí no me gusta esto, ¿ah? Y es más, en una reunión que usted tiene que exponer esto, olvídese, ¿ah? No puede estar ahí pensando, sí. Entonces, yo creo que el puntito, ¿por qué me está entregando? Yo creo que ese puntito salga el nombre. Entonces voy a agregar etiqueta de datos. Agregar etiqueta de datos, voy a agregar etiqueta de datos. Por defecto, por defecto a la gran mayoría, les va a aparecer, ¿ya? El valor del eje Y, ¿ah? El valor del eje Y. Y lo que quiero yo no es el valor del eje Y. Yo quiero que me entregue el nombre de la serie. Pero lo primero que voy a hacer es que aparezcan todos estos datos, y después cambio al nombre de la serie. ¿Ah? Insisto, si usted tiene una forma en que aparezcan de inmediato, ¿ya? Los nombres de la serie, bienvenido sea. Espero que su Excel sea más ventajoso desde ese punto de vista. Si no, es un trabajo que es largo, ¿ya? Pero lo va a hacer una sola, una vez. Después, por ejemplo, si tienen que agregar un diagrama Jack Knight en su trabajo de título, ¿ya? Eh, recuerde, está este Excel, ¿ah? Y lo usa, ¿ah? Este Excel no lo pierda nunca. Ya, ahí está. ¿Qué más me parece? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Pasa que, por ejemplo, si yo hiciera la tesis basada en bombas de fluidos, ¿sería algo más corto o no es posible hacer un Jack Knight a base de esos problemas? Depende, pues, si va a ser lo de bomba, cada uno de estos puntitos podrían ser los componentes de la bomba. Que a lo mejor podría tener seis, siete, carcasa, impulsor, eje, rodamiento, sello, estructura, perno, pucha, igual. PVC y codos también van a ser. Correcto, correcto. Ya. Gracias, profesor. De nada. Ahora, ya que por defecto me entregan los valores del eje Y, yo ahora los cambio. Y me voy a, antes de eso, lo voy a poner para acá. Botón derecho. Formato de etiqueta. ¿Ah? Y acá pongo nombre de la serie y borro el valor Y. Y después me voy solamente pinchando con el botón izquierdo, sin botón derecho. Y voy cambiando para que elimine. Elimine, no, no elimine, lo desaparezca, lo puedo, no. Sí, lo oculte. Modifique. ¿Ah? Oculte el valor Y y me quede el nombre de la serie. ¿Ah? Entonces, nombre de la serie y... Selecciono nombre de la serie y saco ahí el valor Y. Lo mismo. Entonces, ahí, 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 ahí. Ahí tengo otro, nombre de la serie, otro, nombre de la serie, Valor Y. 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 Acá tengo uno más. Bueno, nombre de la serie, Valor Y. Me quedan solamente dos. Nombre de la serie, Valor Y. Eh, algo hice. Ahí está. No había dejado ninguno. No. Como que aprieto el botón y lo aprieto dos veces. Es el problema. Bueno, eso aparece eso de repente, pero... Ahí está. No me queda ninguno más. No me queda ni... Aquí. En la tolva me quedó con un valor. Aquí. Ahí sí. Ya. Ahora me muevo. Por ejemplo, ya no va a ser el sensor de velocidad. Sino que va a ser el impulsor. ¿Ah? Y... Y ahí cambia. Ahí ya la pregunta de su compañero. Ahora, todos estos componentes ya no serían los componentes de un camión. Sino que serían los componentes de una voz. ¿Ah? Y cambia solamente acá. ¿Ah? No. Para que no esté haciendo otra vez lo mismo. Ya que lo tiene. Ideal. Llegando hasta acá. Tenemos que ahora. Hacer y agregar las líneas de ISO indisponibilidad. Esas que cortaban. Por ende. Yo acá voy a generar las líneas de downtime. El downtime. Ya. De 50. El downtime. De 100. El downtime. De... 200. Y el downtime. De 300. Acá. En... En... Esta columna. En esta columna. Yo voy a tener que poner números enteros de 1. Hasta... Hasta... Este valor. Este numerito. Que era el máximo. Que pusimos en nuestro eje. Nosotros fuimos al eje X delante. Y dijimos, mira. Vamos a dejar fijo el cero. Y vamos a dejar fijo el 45. Bueno. Eso nos lleva a que acá. Nosotros tenemos que llegar hasta el número 45. 45. Hasta ahí. Ningún problema. Nos dejamos hasta el número 45. Y debajo de cada downtime. Vamos a dejar el número correspondiente a ese downtime. Como ese downtime era de 50. Bueno. Abajo yo pongo un 50. Como ese downtime era de 100. Bueno. 100. Como ese downtime era de 200. Bueno. Abajo. En la celda inferior. 200. Ese downtime era de 300. En la celda inferior. Ahí. No hay problema. En la... Fila. Donde ya está este 2. Yo tengo que tomar ese 50. Ese 100. Ese 200. Ese 300. Y dividirlo por 2. O sea. 50 dividido por 2. Me tiene que dar 25. ¿Ya? 300 dividido por 2. Me tiene que dar acá 150. ¿Ya? Yo puedo poner 150. Sí. Pero me voy a volver loco. Porque para abajo voy a tener que dividir después. Por ejemplo acá. 300 dividido por 3. Me voy a volver loco. Por ende. Vamos a hacer la función mejor. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo acá. Voy a poner igual. 300 dividido por 2. Ahora. Tenemos que tener cuidado de dejar fijo. ¿Qué dejo fijo? El 300. La celda del 300. ¿Cómo dejábamos fijo? ¿Ya? Con signo peso en cada uno de la fila y de la columna. Usted deja eso ahí. Le queda impeque para abajo. Por ende. Ese 50. Es la división de 300. Dividido 5. 6. Disculpe. 50. Es igual a 300. Dividido 6. Impeque. Acá. Lo mismo. Igual. 50. Dividido. 2. Si nosotros no lo dejamos fijo. Ocurre este problema. Nos quedan. Números exponenciales. A la mes. Eso ya es un error. Si le aparece. Un exponencial negativo. Es que dice. Ah. Ya cometí un error. No dejé fijo. Ah. Aquí está lo que no dejé fijo. El 50. Debió haber quedado fijo. Ahora sí. Aquí van a quedar números pequeños. Pero no. Elevado a la menos 35. Que vi un número por ahí. Igual. 100. Dividido. 2. No se olvide. Muchas gracias. Ahí. Y hacia abajo. Acá lo mismo. 200. Pero ahora ya me acordé. Fijo de inmediato. Dividido. 2. Y ahí. Hacia abajo. ¿Ah? Todo esto. Todos estos datos. Lo tenemos que llevar al gráfico. ¿Ah? Lo tenemos que llevar al gráfico. ¿Ya? Y. Para llevarlo al gráfico. Botón derecho. Seleccionamos datos. Seleccionamos datos. Ahí está. Seleccionamos datos. Ya estaban todos. Me faltan los datos nuevos. ¿Cuál va a ser el nombre de esta serie? Ah. El downtime de 50. ¿Cuáles son sus valores en el eje X? De 1. Hasta 45. ¿Cuál van a ser sus datos? Los valores en el eje Y. Todos estos. Solamente la columna H. Ojo. Desde 50. No vayan a. Seleccionar el DT de 50. Sino que desde 50 para abajo. Ahí está. Agregamos otra. El downtime de Sion. Como le dije delante. ¿Cuántos va a ser usted? Va a ser tantos. Como crea. Que sean necesarios. Para explicar. Bien. Toda esta data. Si usted que. Si usted cree que con. Dos líneas es suficiente. Hace con dos líneas. Si usted cree que con una línea. Basta y sobra. Lo hace con una línea. Si usted cree que con diez líneas. Queda bien. Y no molesta. Lo hace con diez líneas. ¿Ah? Pero la estructura es la misma. Yo voy a hacer. Los cuatro que hemos visto. ¿Ah? Los cuatro que hemos visto. Ahora voy a ver. ¿Cómo quedó? Y queda. A ver. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se asocia. Al mismo tipo de gráfico. Que utilicé. Que eran. Dispersión X y. Por puntos. No. Voy a usar entonces. Dispersión X y. Pero con líneas suavizadas. ¿Y eso qué significa? Que pinche cualquier puntito. De estos gráficos. ¿Ah? Botón derecho. Y se va a cambiar. El tipo de gráfico. De serie. De serie. Entonces. Batería. Lo dejo como dispersión. No. Aquí no. No se le ocurra apretar. Eje secundario. Ojo. Aquí no. En pareto. Sí. Aquí no. Baje. 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 Ahí está. Da un 10 de 50. Dispersión sí. Pero dispersión con líneas suavizadas. ¿Ya? No esta línea. ¿Ya? Sigue siendo dispersión X y. Dispersión línea suavizada. Dispersión X y. Suavizada. Dispersión línea suavizada. Dispersión línea suavizada. Y no teníamos más. No teníamos más. Aceptar. Y ahí quedaron. ¿Ya? Recuerden. Que esto. ¿Se puede presentar así? Sí. No hay problema. Pero. No lo sugiero. Yo prefiero que quede. En base logarítmica. ¿Ya? Y para que quede en base logarítmica. Usted se va. Al eje. Y en este caso. ¿Ya? Botón derecho. Ah. Al eje Y mejor. Voy a apantear el eje. Me costó. Botón derecho. Dar formato al eje. ¿Ya? Aquí está. 0. 45. El valor del eje X. Eso no lo cambio. Pero acá dice. Escala logarítmica. Seleccione escala logarítmica. Y déjelo en base 10. ¿Ya? Ahí está. Escala logarítmica. Ya hubo un cambio. Si se da cuenta. Ya hubo un cambio. Ahora. Seleccione el eje Y. Ahí. Me quedó. Y le doy ahora el eje Y. La escala logarítmica. ¿Ya? Y ahí nos queda. ¿Ya? Este gráfico. Y ahí de inmediato. Usted me va a decir. Profe. Hay un problema. Es decir. ¿Cuál? Han desaparecido. Ha desaparecido. Las luces. Mira. No están las luces. Y él le va a decir. Toda la razón. ¿Y por qué desapareció? Porque las luces son 0.64. Y mi gráfico parte en 1. Al hacerlo en escala logarítmica. Por ende. Está todo perdido. Está todo perdido. Hay que buscarlo. Por defecto. Por defecto. Cuando lo hace. Escalar logarítmica. Se dice que el mínimo. Va a partir. En 1. ¿Ya? Debido que si parte en 0. El logaritmo de 0. Tiende a infinito. Y habría un problema. Por ende. Eso ahora lo voy a dejar. Desde 0. Punto. 5. Alguien me podría decir. Profesor. Y punto 6. También. Pero. Yo quiero dejarlo punto 5. Y ojo. Estaba desaparecido otro. Estaba desaparecido también. El inyector de combustible. No me había dado cuenta. Sí. Pues el inyector de combustible. Ahí está. Con 0. 82. Ahora sí que aparece. Ahora sí que aparece. Y ahí usted tiene. No sé. Si ese 5 le molesta. Si ese 5 le molesta. También puede eliminarlo. ¿Ya? Y. O el. O ese 10. Ahí vea usted. Si le. Le sirve. Sí. Este mismo. Ese inyector está sobre. Ese punto. Lo mueve. Ahí. Va a depender. Si finalmente. Es el usuario. ¿Ya? Como usted quiere presentar los datos. ¿Ya? Entonces. Este. Es el diagrama Jack Knight. Y voy a grabarlo. Lo voy a grabar. El escritorio. Hoy día es. El 20. Septiembre. 2024. Claro. Ese. Acá. Arribos. Vale. Y. Y. Lo cierro. Eh. Si. Se lo grabé. Ya. Vale. Y. Abro. Eh. En jerarquización. Eh. No lo voy a dejar a café. y lo voy a dejar en en activo en jerarquización de equipos y componente archivo voy a llamarlo diagrama para esto y lo agregamos en el escritorio 20 de septiembre y subo archivo y lo dejamos como ahí lo puede bajar usted normalmente cuando fue estudiante tenían carpetitas por asignatura ahí deje la carpetita usted le cambia el nombre después va a haber fecha nomás ahí le pone el nombre aunque debería no va a quedar grabado como la fecha eso era lo que quería ver el día de hoy y por último y por último una revisión de la selección de los grupos la selección de los grupos ya después del mensaje que les mandé varios se anotaron así que súper bien tenemos más o menos 20 estudiantes creo que están todos ya conformados y con esto yo qué voy a hacer durante el día fractal yo voy a generar en el fractal no ahora porque voy a tenerlo aquí haciendo nada pero yo lo voy a hacer ya yo les voy a dar un un usuario yo tengo que levantar aquí en el fractal un usuario primero voy a hacer una base de datos que se va a llamar por ejemplo grupo H ese va a ser una base de datos esa base de datos esa base de datos la la voy a levantar en mis activos y en mis activos voy a hacer una ubicación esa ubicación va a estar dentro del departamento de mecánica este sé quién lo hizo pero lo voy a sé que puede haber sido voy a dejar tengo aquí eliminar las cosas al interior pero dentro de acá yo voy a hacer la ingeniería en mantenimiento industrial residencial ahí ingeniería mantenimiento residencial y voy a poner grupo A B C D H ya 2024 y después usted va a poder poner la empresa internamente usted no va a ver todo esto que veo yo usted no va a ver todo esto usted va a ver desde acá cuando yo le diga que usted pertenece a ingeniería mantenimiento industrial residencial y usted va a ver aquí el grupo H 2024 usted va a estar al interior de eso con sus cuatro compañeros va a estar el Jorge Astudillo Naya de Espinosa Ramón Flores y Francisco Molina ellos cuatro van a estar dentro de este de esta base de datos cualquier cambio que hagan cualquiera uno cualquiera de ellos va a influir por ende voy a hacer los grupos después voy a inyectar a cada eh usuario y durante el día yo también les voy a estar recordando ahí a mediante el mismo eh mensajes de aula es decir muchachos ya están los grupos en el fractal y ahí tienen veinticuatro horas para confirmar les va a llegar un correo entonces si a Juanito Pérez no le llegó el correo ojo que yo voy a usar los correos yo voy a usar los correos yo voy a usar los correos que entrega que me entrega a mí el aula entonces tienen que tener ese correo activado entonces por ejemplo yo voy a ver voy a tener aquí a los participantes ¿ya? por ejemplo el correo que voy a usar de José Alarcón va a ser el José punto Alarcón arroba Sansano punto yo lo voy a copiar y lo voy a usar aquí ¿ya? para que tengan consideración eso si no les llega si yo les aviso muchachos ya están todos los usuarios listos ¿ya? y no les llega el correo busquen ahí en spam en primer lugar y si no me dicen profe nunca me llegó el correo a lo mejor difícil que yo lo haya copiado mal porque yo voy a copiar y pegar y ahí a lo mejor usted va a decir profe que he tenido problemas con ese correo y ahí usted me manda un correo no usb profe usemos este el gmail que tengo ¿ya? pero no debería haber problema debería llegar a cada uno de estos correos que están acá ¿ya? sin ningún problema ¿ya? ok y y con eso tendríamos el usuario ¿ya? y ahí les voy a después subir ¿ya? un un documento de de cuál va a ser la tarea al final del semestre porque esta esta tarea tal como indica acá que usted se tiene que anotar para la tarea que se llama fractal rcm es más rcm fractal nosotros vamos a hacer una metodología de mantenimiento apoyado con fractal fractal es una herramienta más tal como sap tal como máximo pero vamos a fractal en este caso también yo les dije que si alguno de ustedes tiene acceso a algún software de la organización de la empresa use ese no use fractal ¿ya? no hay problema con aquello pero no todos tienen ese acceso es muy difícil que le den ese acceso ¿ya? entonces yo aquí vamos a terminar a la once y media antes de la once y media bebé ¿ya? voy a a tomar desayuno porque no he parado desde la ocho y media digamos ustedes también me imagino voy a tomar desayuno y como a las doce voy a empezar a hacer los grupos y como a la una una y media yo creo que deberían estar listos ya los grupitos de fractal ¿ya? para que estén atentos ya muchachos entonces en un ratito más les mando esa información vamos a tener después una les voy a subir un video también de qué se hace ¿ya? ese tengo que buscarlo cómo se usa el fractal y después ya la próxima sesión en alguna sesión ¿ya? porque parece que la próxima sesión ¿cuándo tenemos el primer certamen? el primer certamen la próxima sesión tenemos el primer certamen ¿ya? el primer certamen sería de más lo que hemos visto en en las primeras actividades en las primeras dos PPT y ahí también les voy a avisar de qué va a ser el certamen 1 ¿ya? más de ahí les voy a avisar estoy pensando que va a haber una parte individual como de pregunta y respuesta y la otra de un trabajito que vamos a hacer en grupo ¿ya? para que podamos es más a lo mejor les doy una base de datos ¿ya? y ustedes me hacen el gráfico ¿ya? y me analizan el gráfico y lo presentan y esa va a ser la otra nota 50 y 50 ¿ya? y esa parte ya también va a ser en grupo y normalmente me tomo del mismo grupo que van a hacer el trabajo del RC ¿ya? ya muchachos ahora sí voy a detener acá don Andrés profesor tengo una consulta el trabajo final de Fractal puede ser un grupo distinto a los trabajos que hemos hecho últimamente sí pero fue con el que se anotaron ahí en la selección de grupo de trabajo de RCM en Fractal para el certamen uno puede ser otro grupo ahí no tengo problema lo que pasa es que yo he hecho el primer y segundo trabajo lo hice con un grupo pero conmigo somos cinco entonces no me da la capacidad para meterme al grupo ya no o sea ya para el trabajo puedo permitir cinco pero para el certamen ahí yo creo que van a ser grupos de tres máximos y ahí van a tener que hacer mándame ese correo para yo agregarte a ese grupo y tú me dices profe súmeme al grupo sé que había otro grupo también el que me recuerdo mucho el que hacía de estas cosechas también yo les dije en su momento ese grupo ese grupo yo pertenezco ah perfecto sí mándame el y si hay el trabajo tiene relación con ese tiene relación con ese cómo se llama con ese con ese trabajo el trabajo tiene relación con los trabajos anteriores correcto recuerde que mi idea tiene que ser de la misma temática sí la idea es que partan desde esa base y van haciendo cada vez un trabajo más grande terminemos con ese plan de mantenimiento pero los certámenes diferentes ahí yo les voy a decir son tres máximos y se juntan entre ustedes en este trabajo ya cinco no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema